Vale, pues ya estamos en el aire. Vale, empiezo a arrancar el juego ya. Voy a quitar todo esto. Vale, perfecto. Vale, voy para allá, Rafa. No. Voy para allá ahora, a ver si ahora no va bien. Vale, chavales, pues muy buenas, bienvenidos al canal. Estamos otra vez en el directo de las diez y media, un poquito pasadas, que hemos tenido unos problemas técnicos con el juego. Estamos aquí con el amigo Rafa. Buenas, Rafa. Hola. Y vamos a darle hoy chichita a la Yuli y al Polito. A ver, Tom Klein, jugar. Por fin, empieza. Lo sé de tu, Ani. Pero ya sabéis que ayer también tuve problemas. No sé, el juego está un poquito, por lo menos para mi PC, un poco bug. Está más pertequena. Sí, está un poquito verde. Dice Alex Beite. Dice, Fran, eres una máquina, eres el único que sigo y veo tus vídeos. Me encantas, tío. Gracias, Alex. Buenas, David Hedda. Buenas, Carlos. Buenas, Mex. Buenas, Andes Fernández. Para Tetuani. Para Raúl Pablo. Para Ander Benavides. Saluditos también para ti. Buenas, Cristian Wadi. Buenas, Efren. Para Iker Cepero también. Saluditos para ti. Ahí, cómo me mola a mí que digáis buenas ahí. Que no digáis salúdame, salúdame ahí. Hola, buenas. Así, así. Van aprendiendo mis familiares. Van aprendiendo. Buenas, Jorge Eduardo. Bien, esta es la operación. Campaña, continuar. Hombre, Rafita. Bueno, ya están sacando nombres. Sergio Serrano. Buenas, José Luis Ceballos. Buenas, Maribel Faruja, que es Dylan. Buenas, Krieger. Sí, estoy entrando ya. Está cargándome. Vale, voy a invitarte. Invitar. Ahí te he invitado. Voy a crear la privacidad del escuadrón otra vez. Solo invitaciones, para que no suena a nadie. Ahí ya estamos los dos, ¿no? Sí, vale. Iniciar ya. Vámonos. Buenas, Eva. Dice un nuevo Luz de Nanu. Dice, vamos, Fran. Buenas noches. Epa, vamos, familia. A mandar Luz y a darle like. Que si no, el chorizo se enfada. Qué cabrón. Buenas, Unai. Guti. Salud también para Razor. Qué cabrón. Ha tenido que ya venir a liarla. Ahí la gente está bien. Ha tenido que venir. Fran, salúdame. Please. Qué bueno. Fran, saludos del sur. Saludos, Imael. Desde el este de España. Luis, te mola más. ¿Tú de dónde eres, Rafa? De Marbella. A ver, vamos de Marbella. Vale, ya estamos por aquí. Guau, qué bonito la nieve ahí, ¿no? ¿Tú has ido al mapa allá de la nieve, Rafa? No, la beta solo había algún mapa. Vale. Vale, vámonos. Vámonos con este fragoneto. Es el que nos dejan. Muy bien, yo con tus coches. Vale, ya la siguiente misión la tienes tú. Vamos a hacer ya las historias directamente, ¿vale? Bueno, o armas que tú veas por ahí si hay alguna. Tu marca, yo voy. What? Hostia, se me ha abierto más mapas. ¿Qué ha pasado? Tengo más cosas que ayer tenía. Claro, porque estamos en el segundo mapa. Vamos a ir un momento por las armas y lo voy a hacer más las misiones. Ah, vale, perfecto. Entonces, yo ya meto. Ya decía, yo digo, ¿cómo? Digo, ¿qué pasa aquí? Digo, si yo ayer hice todo ya para despejar solo una cosa. Buenas, Francisco Melchor. ¿Me puedo quitar la radio? ¿Qué pasa aquí? Ahora tienes que quitar tú, ¿no? Vale, pues como veis, Rafa no está llevando donde están las armas buenas, ¿vale? Para ir ya tratándonos mejor en armas. Estará llena de malacatones. No sé qué tendrá aquí Rafa metido. Tío, podríamos echar un chancho de estos aquí, ¿eh? Rafa, has hecho una mujer ahí que se le vea labraguillas, ¿eh? A la mujer vieja que andas atirado. Ten cuidado, macho. Buen chica. Como he herido su sensibilidad. Buenas, Giron. Buenas, Seba. Ahí está, dale like. Ya sabéis que podéis seguir siempre las redes sociales y en el grupo de Steam. Vamos a marcar enemigos por ahí. Yo voy a ir para la izquierda, Rafa. Antón, que ha sido metido dentro de la casa. Sí, pues a ver. No veo ninguno, ¿no? Por aquí por la izquierda tampoco se ve nada, ¿eh? Bueno, ahí no nos rodea. Dos. Veo gente para liberar, veo cosas por ahí. Veo un segundo objetivo. Tercer objetivo, ahí. Mira, ahí es verdad, sale la azotea, sí. Ahí hay otro. Vale. No sé de que si matas al capitán se rinden antes. Yo creo que no, ¿eh? Yo el otro día los mataba y no se rendían, los cabrones. Y van cinco malos. Un amigo abatido. Lo tengo por esta casa, a ver qué se ve. Sale uno de la casa, ¿eh? Ahí va, Galarra. Muerto. Lo han visto caer, creo, ¿no? Muerto. El otro viene por aquí. Madre mía, le ha atropellado el coche. ¿Lo has visto? Qué guapo. ¿Lo has visto, Rafa? Al grande, le ha atropellado el coche, chaval. Un civil. Qué guapo, loco. Voy para allá. Hay uno arriba, a tu derecha, a la segunda bomba. Ten cuidado. No lo veo. No, no, no. Está abajo, está abajo. Métete, métete. No mueras, Fran. Vale, lo veo. Cuántate, cuántate, muchacho. Vale, uno menos. Tienes mucha vida aún, ¿no? Avísame. No, 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 no. Otro menos. Creo que ya podéis ir ya a revivirte, creo. 15 segundos. Voy para allá. Es que espera. No, no me matan. ¿De atrás? ¿De atrás? ¿De atrás? ¿Me la juego? No. Dios, que vas a morir. Yo 15 segundos, no te quedaba ya. Es que tarda en revivir un montón. Cuando se te empieza a revivir, ¿se paró el tiempo o se continúa? Se para, pero había uno detrás de la monta. Eso no lo hace inmortal. Se lo voy a poco tiempo. No para de cagar. Es que los tíos gordos, tú. Anda que no soportan tiros. La madre que los trajo. No es más que nos dejan aquí. Vamos a pillar. Ese mata... Tío, sí. Habrá que marcarlos otra vez. Vamos a cargarnos primero los que me estén más altos, que sean los que... Para que luego nos bajen a ayudar. Y otro para abajo. Creo que hay hasta tantos marcados, ¿no? Solo había esos, creo. Queda uno por ahí que está escambiado. Tiene que estar aquí en el edificio abajo. Vale, creo que lo acabo de marcar ahora, ¿no? Creo. Sí. Sí. Vale, creo que eran esos son los que había. Me pilla, muchachos. El enemigo ha batido. Ahí hay un par de marcos. Un menos. Aquí hay falta este de aquí, que está... Vale, muerto. Yo creo que han visto el calabar, porque están en la mierda. Mira, he fallado. Mierda. Muere, cabrón. Sal de ahí. Rata. ¿Ey, ahora me ves así en silenciado? Sí. Ten cuidado que viene uno por ahí, ¿eh? Está un poquito de mosca. ¿Lo ves? Dos, dos. Buenas, buenas. Tienen que quedar ya pocos, ¿no? Ahora lo veo. Pobre, cobarde. ¿Es que no ha muerto? ¿Pero qué cojones haces? Cúbrete. Hay que tener cuidado que aquí está el gordo, ¿eh? Está muerto. Ok. Vamos a marcar zona. ¿Es un ministro se marcan para los dos, oye? No, no, no. Hay que marcarlo cada uno el suyo. La pistola es lo que no he cogido. Estaba aquí arriba, ¿no? Aquí arriba está la arma. Despejado. Despejado. La MTR, la MTR es la más macheta que hay. Hacía tiempo que lo quería. Fui cerrado el TAR 21. Está guapa. La ponemos ya, ¿no? Directamente. Sí. Le metes el silenciado. Ya. La TAR, a ver, tenedle... Bueno, y el lanzapé, por si lo tienes puesto. Poner la Mirabuena. Lanzagranadas también lo tengo, sí. Y un silenciador. Vale, perfecto. Qué guapa. Está guapa, ¿eh? Vale. Hay una medalla más. Vamos a pillar la medalla y nos vamos a volver a asintar. Me hace misión. A ver, coger... La moneda está abajo, ¿no? ¿Qué? No, la medalla está aquí arriba. Aquí hay una distinción del cártel. Me la quedo. ¿Aquí, no hablas? Sí. A esto lo llaman una medalla. Parece sacada de una caja de cereales o de las fuerzas aéreas. Y la otra arma es que tapa... ¿Qué queda aquí? Monta. Buenas, Antonio Gómez. Buenas, Hugo Martin. Buenas, Anoters. Sinware fan. Buenas, Marcelo Cigi. ¿Qué? ¿Cómo es Pepo lanza eso, tú? Imposión apuntaba esta mierda. Eso es lo que he pasado yo, que luego cogía yo la metralleta y yo apuntaba y decía eso. Esto no disparaba en ningún sitio. ¿Tú probaste la beta del Sniper Warrior el 3? No. Pues me gustó muchísimo. A mí ese juego, pero muchísimo. Vamos a hacer las misiones ahora de la Judy y el Politro. Estamos casi por el principio. El efecto especial humo ha puesto Rafara en el helicóptero. Mira qué chulo. El camuflaje humo. Esto es para que los enemigos nos detecten menos. A dar al piloto. Frank. Dime. Que tenemos un helicóptero de atrás. Te puedo dar al piloto. No jodas. Pero por aquí hay peña, ¿eh? Tío, hay que entrar dentro. Es una mina. Ahí está el segundo franco. Seguramente la habrás cogido ya. Cuando matas a la y a los frecadores que hay en las torres. Los frecadores que tú les coges son estos. Ah, bueno, sí. El otro día lo miré. Vamos a ver, señor helicóptero. Eh, que no necesitan. Guay, han caído unos cuantos. Han caído unos cuantos ahí. Me matan aquí el cabrón. Y nada va a cubrirse. Joder de puta. Mira. Me han tirado. Me han tirado, ¿eh? Me he cargado dos o tres, pero de frente. ¿Y por qué nos han perseguido los cabrones? Mira. Vamos a matar. Joder de puta. Pero me has matado a los dos. ¿Qué cabrones, tú? No, ya habría que haberlo dado la vuelta con el helicóptero y haberle tirado un pepo de esos de cerca. Hijo de puta, tú. ¿Qué cabrones nos habrá dejado? ¿Nos habrá dejado cerca? Sí, ¿no? Sí. En la mina. Oigo. Oigo, te veo a ti. Eh, aquí hay amigos. Ah, vale. Ahí está el helicóptero. Saludos, José Galán. Soy muy joven para morir. Tranquilo que... Que no morimos. Mira, aquí hay algo para... Para coger. ¿Un lucho? Vale. Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los monstruos. No los veo. Un nuevo luz de Francisco Mecho dice... Venga, Fran, suelten las misiones. Esperemos que sí. Que tengamos suelte. Estas misiones que estamos haciendo ahora es para conseguir las armas. Claro, son misiones secundarias de armas. Vale, creo que no hay nada más. Falta uno. No sé si se deja ver. Muerto. Enemigo ha partido. Este es para Chori. Este te lo digo a ti. Chori, este es el dirito. No te asustes con lo que vas a agarrar adelante, eh. ¿Hay muchos enemigos o qué? Vamos a que tanque tú. Qué guapo, ¿no? Y aquí hay cosas para coger atrás. Veo un segundo objetivo. Enemigo ha partido. Una luz térmica. Salta por aquí. Vamos. Vamos. Qué guapa la mina, eh. ¿Están disparando a alguien? Ah, es tú. Está mirando a alguien. Vamos. Aquí están estos güeyes. Mira, venís. Se han pillado. Enemigo, me tengo. ¿Tienes por detrás? No. Eh, otro. Ahí digo, escucha a quien arrastrarse. Ahí queda aún. Buenas, Yvander. Buenas, Adrián Sejo. Mira, una caja de armas. Toma ahí. Vamos a ponernos ya. Súper franco, chavales. Ahora sí que vamos a petarla. Mira el daño y la precisión que tiene el franco tirado. A ver, este con... Buah, ya ve. Mira el daño. Dejo uno al otro. Lo verde es lo que nos da de más. Fuah. Flipas. Vamos a ponerle... Equiparlo bien con la... La pintura verde oscuro, que no se nos vea. Y las piezas vamos a ponerle... La mira la que tenemos, no hay otra. Y el silenciador. Y ya está. Vale. La mira... No ocurre si era una misión. Está también por aquí. A ver. Mira que solo tengo la primera. Colapta. Pocacha. Este es el franco. Está guapa, está guapa. Vámonos. La mira era recompensada en la misión. Pues marca cuando tenga la misión y nos va. Vale, voy para allá. Segundo que salga. Aquí hay tres cajones de suministro. Ahora me iré también poniendo puntos de experiencia porque no me he puesto ninguno. Mira el personaje como dato muerto. Despejado. ¿Cómo veis los demás? Vale. Esto por aquí. Hay que bajones de FPS cuando le da el venazo al juego. Ya lo tiene. ¿Cuál es la primera misión? Vale, te lo marco. A ver, la misión está. Tenemos que ir a Itaco, a Itaco, a Itaco y al Polito. Tengo ahí una y otra aquí. Vamos a hacer de igual las misiones como sean, ¿no? Misión de historia y la otra misión de historia. Tengo dos. La amarilla son las historias. Bueno, por eso vamos aquí. Primera. ¿Te sale ya? Repetí. El coche de Polito. Bueno, bueno, que se me pete. Ya verás tú. Ya se me ha quedado el helicóptero para el aire, chaval. Joder. Flipa, joder. No, me he quedado, lo he quedado. Ah, vale, vale. No, pero se me queda el este como bugueado. ¿Cuándo te paga FAM por un moderador? A Chori nos tendría que pagar a nosotros por tenerlo. No sé, creo que se me va a petar esto. ¿Tienes puesta la habilidad del paracaídos? No, el problema es que se me ha quedado, se me ha quedado quieto. Tengo la imagen quieta en un helicóptero y no sé dónde. A ver, no creo que se me caerá. Creo. A ver. Pero riso y proba a salir del helicóptero a ver si sales o no. Le doy a la M a ver si me sale el mapa. Dice Alex Beite. Vamos, Frank, siempre fuerte. Me encantan tus vídeos. Vamos todos a darle like. Le doy a la M a ver si me hace algo. No. Veo que se ha quedado penchado ahí. Vamos a saltar el vehículo. A ver si sale. Es que veo negro ahora mismo. A ver cómo está cargando, a ver cómo está cargando. Es que no se para opciones, ¿a qué es? Por lo que dan los lagones esos. M a ver si se me va a quedar la pantalla en negro. Me va a tocar dar al F4 por narices. Porque sí que sale abajo el simbolito de cargar, pero no sé qué está cargando. O sea, no lo sé. No, tiro de al F4. Es que se me va a quedar la imagen quieta, no sé, en un sitio. De repente el helicóptero como si hubiera parado y ya no se moviera. Una cosa súper esta. No, no, he tirado de al F4 a la M a tu sesión. Ya estoy volviendo a entrar. Sí, por supuesto, Álvaro, que para hacer monterías en el de Juntel tienes que buscar sitio, claro. Tú veas que respale a los animales. Si vas a un sitio donde no hay animales. Vamos que si enciende te... Ahora se está enciendiendo. Invítame a cuando estés en el lobby. Creo que por lo menos se han guardado lo de las armas, espero. No sé si se guarda. Ahí está entrando. Bien, esta es la operación. Ahora se verá, no se verá el este, vale, porque he tabulado. Vale, perfecto. Ya vuelvo. Vale, te invito. He quitado lo de las increcciones verticales, he puesto para que se lo mantenga siempre a 60 los FPS, a ver si es verdad que lo mantiene a 60. ¿Tú lo tienes puesto o lo tienes desactivado? No tengo, no lo tengo, no lo he activado. Si no, se me parte la pantalla por la mitad. Ah, vale. A mí no, pero no sé, en el ritmo si me va el juego, si no le pongo eso, me va mal, si le pongo eso, me va perfecto. Yo no sé si juego en pantalla completa, tengo que poner la sincronización, porque sale como una línea de que se parte la imagen, se parte por la mitad. Sí, a mí es que nunca me va a pasar eso, por eso nunca sabía lo que era. ¿Te ha invitado? Sí, me estoy invitándote, está cargándote, a ver, cargando lo de los amigos. No se ha podido sincronizar los contactos en línea, what? Voy a echar para atrás un momento, a ver al menú. No me he cargado los amigos. No se ha podido, a mí sí, sin conexión. A ver, campaña otra vez, a ver si me carga ahora. sin conexión me sales ¿por qué? a ver si es F2 amigos, ahí te puedo evitar un amigo al juego ahí te deja un íter del F2 era súper raro ahora sí, uniéndose fíjate qué cosas ha quedado esto ahí o sea, le apretan el multijord ese de sí súper súper raro ahora sí, perfecto así ahora va bien ahora era mucho mejor tenemos las armas, ¿no? sí, tenemos las armas tochas perfecto vámonos de marcar las misiones hostia, lo malo que estamos en el otro lado ¿viajamos rápido a Utica? sí, también vamos a viajar rápido a Utica Delta ¿vale? que está a la derecha del top ¿lo ves? sí, sí, ahora vuelve vale voy a poner esto me estoy poniendo la... bueno, creo no sé cómo se viaja rápido espérate, a lo mejor no puedo viajar rápido pone mantén para... ah, mantén para viajar rápido ok ya estoy allí aquí estamos al lado no pesaba amigo, coño ¡Vámonos! el franco este ya es que ya tiene poder a ver que guapo se empieza a la SK del CSGO voy a marcar la misión ahí un momento, conduzco yo oh Rafa que te llevo coño y sigue entre Intel y AMD es mejor Intel de momento los nuevos que han sacado AMD habrá que verlo a ver si os sabéis este un marinero se sienta en un bar yo ese ya no lo sé me importa una mierda en fin, un marinero se sienta en un bar se acerca al tío que tiene al lado y le pregunta ¿quieres escuchar un chiste sobre marines? y el tío le contesta antes de contar el chiste quiero que sepas que mido un 80 peso 90 kilos y soy de los marines el tío a mi lado mide un 87 pesa 102 kilos y también es marine el tío de al lado mide un 90 sí, ya le pongo está aquí a la derecha para que claro habré puesto una secundaria a ver ahora te sale sacude la cabeza y responde casi que no no quiero tener que explicarlo tres veces tengo un E7 y la 1060 ahora vamos por aquí ya ¿no? pero para qué para para aquí incluso yo entré en el corso de agua más que nada porque si no ven como hay por aquí ya peña hay enemigos en la zona mente fría oye ahí hay un narco allá cerca de la torreta ahora ahí arriba tenemos una hacha de onda de aquí desplegando dron puedo ver un grupito de objetivos marcando objetivo está cerca de ese civil y tiene que haber bastantes tenemos un arma fija por aquí veo un grupito de objetivos otro por allí objetivo 10 creo que ya no marco más unos 10 ahí no más o menos mira otro objetivo marcado está cerca de unos cienes ah no sé es bueno vale ha sonado estamos bien igual no teníamos aquí está el garaje avisad si encontráis el coche del político ¿lo has escuchado? sí, sí, lo he escuchado escuchado uno a la izquierda ah, bueno, escucharon bueno, sí, lo he escuchado aquí a la izquierda pero me refiero que que no has tirado con silenciador, ¿no? que escucha un ruido muy grande sí, pero no lo he llevado puesto ah, vale tienes que decir yo digo que ha sido eso, chaval estamos bien todo bien voy a picar altura ahí no lo veo hay que cargar a nuestros que estuvieran en las alturas con todo muerto él también está muerto tío, qué susto me vas a la bala rozando tú vale, todo sigue bien aquí dentro hay otro ojo con los civiles no queremos matar a alguien por accidente vamos, por estos dos que están aquí a la derecha, ¿no? sí bueno, hay otro dos ahí en fila y otro malo liquidado estamos bien todo bien está detrás de la valla hay uno aquí dentro de esta casa yo he visto uno pero pensaba que era bueno luego aquí tenemos dos pero uno está detrás de la valla a ver si sí le podríamos dar corre, mete dentro de la casa y subes arriba a la foto otro aquí abajo y otro enemigo llevamos 10 quedan 10 y falta uno ya están todos marcados tenemos aquí a la derecha estos dos que estos dos podemos matarlos ya y no se enteran y cristo y los alakus me marcas a quién estás apuntando le doy alakus ok, mira, yo voy a apuntar a aquel de allí yo he matado al de la fondo espérate, un momento a ver si lo veo bien vale, cuando diga ya muerto enemigo ha batido muerto a aquel de allí hay que apuntar bueno ahí perfecto ahora ya habría que moverse yo creo pues de aquí ya vale, yo mato al de la de bueno, yo mato al que está más cerca ¿cuándo eres? ¿ya? 1, 2, 3 mira, le pega al hierro bueno, mal le ha pegado el cable, creo no sé, ¿a qué le ha pegado? ha hecho que eh de la culana nos ven de aquí abajo de aquí abajo, eh cuidado bueno hay otras motos hay uno muerto el de dentro no has escuchado, eh el de carácter va de alarma a ver si viene y lo podemos matar a ver si sale sale, sale, sale va de alarma cuidado, de aquí abajo también está un poco sospechando que sale, que sale, eh asoma, asoma un poco sale, sale, eh cuidado muerto y ahí no subiendo, eh no sé dónde ¿no sube? y ahí no subiendo para acá aquí bueno ahí pero no han dado la orden creo, ¿no? no se les ve muy vamos a lotear ya las cosas que hay por aquí y vamos a ir a coger todo a salvar a los chines a los amiguitos vamos a coger munición por si acaso vamos a repostar munición que nadie sabe lo que puede pasar por aquí la misión está aquí dentro y también una chapita ya no quedas más, ¿no? supuestamente ah, vale hay que llevarnos el coche ahora vamos a coger todo lo que podamos de aquí y nos vamos y queda algo por coger esta misión como ya la hice ya he recogido casi todo hay cosas que sí que no me he dejado cogerla como si ya las hubiera cogido pero no sé dónde estará estará aquí arriba sí, 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 está arriba arriba tiene que haber una estrellita creo, mira aquí aquí hay una medalla del cartel la de recogida vale creo que ya tengo todo creo ya tengo todo aquí vámonos coño, llevarás bien el Ferrari y no me lo rayes, ¿eh? o el Ferrari está echando un buf pues ya que guarro eso confirmaría que es el coche el retrovisor eso no tira nada mira, mira, mira en anus, tú cochazo, mira, mira te compras un cochazo carísimo le metes llantas cromadas y lo conduces por las mismas ciudades polvorientas de siempre mueres de ganas de tener un coche de estos, ¿no? coche pijo traje pijo pero la misma calle de siempre ¿para qué? aire acondicionado lo que no sé hay que pintar estos coches por ahí dando vueltas no sé ¿lo robamos? bajar las armas no hace falta asustar a esta gente despejado ¿cómo vais los demás? despejado por aquí también matando a esta gente reduce la regulación de... se mata pero esa gente tienes que matarla entonces cuando las veas por ahí esto sí que tira en anus, hazme caso mira, mira como tira el coche creo que tiene que llevar sano y salvo para que es muy bajo y toca vale, perfecto el GPS del coche para buscar los sitios donde la Yuri y el Polito puedan estar nada más a seguir buscando más a ver, la siguiente misión está aquí ¿ha llegado? ya tengo la moto para ver vámonos pues vaya, ya me he estrellado antes, ya antes de salir y va La encuentro aquí Hay gente por ahí Gente mala Tienen aquí un pavo Esa moto no tira El Anus no le tira nada Pues verás tú Cuando lleguemos a la Jury Y el Polito Está la tuya, ¿no? O la mía Esta es la tuya, creo Vámonos Como salto Uf, casi me han visto Baja confirmada La unidad hace esto Y los hacen llamar soldados Desde que no me he motivado Con mucho más Uy, ya ve Espera, ya subíme atrás A ver Artiller aquí Ahora sí Bueno, oscuro Con este coche Jugando en solitario Le das a la F Para que la IA Dispare a todos los que se muevan Te metes de boca en la base Es una máquina, ¿no? Hace un solo La IA hace ya el resto Pero mi hora es malísimo Ya le di a una misión Que atacaran Tío, y no vea Para romper El coche brinda ese Media hora Que iba Es cada vez que cojo un artillado Creo que se me ha quedado parado Espera, te lo andes mucho Otra vez, mira, mira Cada vez que disparo un artillado Loco No, no, que se me queda La pantalla pillada El negro no Pero mira, pillada Es un fallo de juego Entonces ya, míralo A ver que disparo un artillado Antes con el helicóptero Igual iba a disparar El artillado Y se me ha quedado pillado Mira ahora Se queda girando el artillado Y se queda la pantalla parada Pues no Pues ya lo sé No usa artillado No, no, what the fuck O sea, me he quedado flipando Mira Mira, chavales Es el artillado Lo que no tengo que utilizar Ahora me toca salir otra vez O sea, no utilizar artillado Pero ayer lo estuve utilizando En el helicóptero No sé Por lo menos en el multijuador A lo mejor me da problema Ya salió del juego otra vez Jugar Dos veces igual Con el artillado, eh Ya está claro Pues ya no Vamos a tomar el artillado Y se campeó Hace como de que dispara No se escucha Y se queda ahí parado Fuerte salida Tú se ha hablado Dice Me tiene el juego A ver un play si me tira del juego Me deja encender otra vez Vamos, un play Ahora Pero no quiere coger los artillanos Ni que lo digas, eh Dos veces que iba a disparar Todo ahí, todo guapo Y voy a disparar Para probar A ver cómo dispara Le peto al botón izquierdo Del ratón Y se ha quedado Van dejar con las ganas La verdad Para ir por el artiller Para ir por el artiller Ahora que tenemos Nuestro cochazo Ahí blindado Que aguento Buenas tardes, monjes A ver si me dejará invitarte Con el shift Sí, es lo que voy a tocar hacer A ver aquí Invitar a un amigo al juego A ver, a ver Es porque que pone sin conexión Bueno, Jaime Por eso que se te pete Es una cosa súper rara Se me pone todos los amigos sin conexión Se queda ahí cargando Y como que no los carga Cosa que dudo Porque Creo que El señor serpiente También estaba haciendo stream Del boss recon Ahora mismo Jugando online Es rarísimo ¿Qué te dice que me ha dejado Inmitar de la otra forma? Vale, ahora sí La misión estaba Donde estaba la misión La estoy dentro Vale Estaba aquí al lado Vamos Ya tenemos el helicóptero cerca En los motos Yo voy a pillar Vamos a intentar o tocarlo A no ser que sea Que haya que ir bastante lejos Vamos que nos vamos Voy a echarle que es al taco Te lo has jugado Vamos Está controlado Este ya no Este ya no Este ya no De esto Como cojo un poquito de altura Pero con la moto Y el tren con todo el suelo El personaje se mata Sí, sí Ayer me pasó Pero esto sube por todos lados Lo que bueno es que es buena De las motos Es que subes por todas las montañas Y los coches Los coches también suben montañas Por muy espinadas que hagan Este no tiene No tiene tantas leyes De las físicas No, no, mi moto tiene un nervio Que flipa Es lo que no me gusta Es como se conducen los coches No se, no me gusta nada Sí, pobreza pensa pasando Por eso se conducen Tantra Que pasen barcas Pensa pasando No es lo que pasa Oh, Dios El asalto Oh, una base militar, tú Buah Este sitio Como fallas un tiro Van a darme Y te vienen los apaches Y te vienen los guantes Y te vienen de todo Dios, estos son todos los fuertes, eh Por eso, aquí no puede fallar Ni un tiro Puedo ver, vamos allá Lo tengo, ya veo al capitán De la unidad Y que no deteste en el drone, eh Y no mate No le metas un tiro al capitán Que yo, a mí se me pasó Le metí un tiro al capitán Y tú que reinicié la misión Hay que atraparlo Sí, hay que robarlo He marcado los tres francotiradores Y ya los puedes abatir Ahora los vamos matando ya Nada, claro A los francotiradores Ha muerto uno Hay que se pare Vamos cercano Queda otro que no se ve Vale, esto es el campamento De la unidad Vamos a buscar al capitán Que tiene contacto Con la Yuri y el Polito Lo necesitamos vivo Entendido Pua ¿Le he matado al otro Que está allí? Franco, ¿qué queda? Ahora vamos Vamos a la torre De aquí lo veo bien, eh A ver, no sé si aquí lo verá Y van cinco malos Objetivo muerto Movimiento caer, ¿han dicho? ¿Han escuchado algo? El capitán Las armas están Acertando un calibre tan chato Se escucha Ahí hay otro Hay objetivos Ahí hay otro Marcado, dos Eso no lo mate Vete Vamos a interrogarte Y luego voy a limpiar La IESPAR Para coger cosas No sé Mere Mierda Mátenme ahora mismo No diré nada, carajo Depende de ti Pero con un par de sádicos Como la Yuri y el Polito Cualquier día Vas a acabar tu colgado No te puedes fiar Será mejor Que te los quitemos de encima Oye Yo no soy soplón Pero digamos que sí Me horrorizan Lo que pasa Es que ni siquiera Están en Itacua Pues diles que vuelvan a Itacua Y que les llevas un paquete ¿Qué miradas tenía por aquí? Oye, Polito Ahora se pueden matar Por lo que se mueva Nomad Al fin hemos localizado A Yuri y Polito La ISA Ha contrasado El GPS del coche Con la descripción Del prisionero Se encuentran En una cabaña Según los rumores Utilizan ese lugar Para sus interrogatorios Pues hay uno Danos la posición Y nos encargaremos De todo Pues liquidadlos De mi parte Ahí sale el de dentro Curaos de que sufra Oiga ¿Qué chingados pasa? ¿Qué tal cabronazo? Están muertos Pendejos Cállate 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 Vale Todo sigue bien Tercer objetivo Ahí Queda otro por allí Creo que ya están ¿No? Todos Sí Voy por ir volteando No te acercas mucho No te lo marcan ¿No? Lo que tienes que coger Más adelante Y no mejora Para el drone Que te lo marca Ah Solo tienen que ir mejorando El drone O la rebelión Lo de escanear Todo el área Digo lo de la rebelión Los guerrilleros Tiene una mejora Que te escanea Un área Te escanea Todo IA Zonas Cosas ocultas Y aquí arriba Tiene la escopeta No le veo ningún uso Si tienes que irse No es que la cogí Todo eso ya lo cogí ayer Bueno Che viene aquí A hacer una misión secundaria Vamos con el camión Bueno Abre las puertas Y todo Mira que es la para esto Que no lo he salvado Espérate que lo salve Hay un tío ahí Ojo eh Mata al tío Esto si quiere Voy a salvarlo Está ahí dentro Salga compañero Salgan Vamos Salgan Pues marca la mesa Vale te la marco un momento A ver Ya es la última Ya creo que ya es donde están ellos Que es ahora ahí Vamos A por ellos chavales Hay que hacer que mueran No me importa como lo hagáis Pero acabad con esos hijos de puta No te vas a ir por el río No me he intentado partir la valla Pero no llega tanto real No Con esto no llegamos Con esto si ¿Qué has pedido un coche? ¿Es eso guapo? Ahora uy casi me caí encima Voy a echar aquí un sueñecito No yo es como si te lo no jugaré Adrián Creo que no A mi eso es que los saltos son tan raros A mi me gusta más los realismos El que tengo esperanza Es el del Niper Wolf Warrior Ese me encantó tío Me gustó más que este incluso Pero últimamente No me están engañando ya Con muchos juegos Sí Pero aquella te digo Creo que me han engañado más Con este que con aquella Aquella me gustó mucho Gráficamente O sea de todo Me gustó mucho Entre el año pasado Y este Casi todos los juegos que están sacando Ahora mismo Lo pintan muy bonito Pero después cuando salen Son todos unos chulos No esto es igual Eso es lo que me pasa a mi Con el Conor Yo flipando Digo madre mía La gente que se compre ese juego Digo está flipando en colores Más o menos Lo mismo que pasó con el No man es ahí Todo el mundo ahí Hipeado A comer por culo Es que tienes art Tío Teniendo art Que puedes montar 150 tipos de animales No sé por qué comprar Es que no sé No entiendo Yo lo mismo Me de sobra el dinero Para jugar un rato está bien Pero creo que Es mucha pasta Tantos juegos Y es que hay tantos juegos Tantos todos los días Es que me gusta este coche Tiene que ir bien ¿No? De los enemigos ¿O no? Ahí va Ahí está muerto Ahí está muerto Todo bien Estamos enteros A ver cómo suena tú Bueno, bueno Espérate que no llegue a durar mucho Esto se revienta ya No, no Con los tres tiros Que las metí Con el cacho fráctico Que llevamos Pero ahora es que Siga funcionando El efecto humo Esto es como cuando En el Raybox Entramos por las ventanas Ahí con el efecto humo Pues esto es lo mismo Esto es niqui niqui Está bien que está Por aquí está La casa de ellos ¿No? Bueno, venimos A echar la puerta abajo Caballeros Abran la puerta A ver, está más cordido De la beta Estaba en el laboratorio Ese raro que tenía Yo me cargado el poli Y tú haz la otra Vale ¿Pero por las ventanas? Sí Vale, ya No, por la ventana No se podía Yo le di la orden Directamente de que lo mataron Lo mataron Arroba de la pared Ya existe Nos están buscando Cuidado Ya se la loca Están muertos todas, ¿no? Falta el poli La verdad El poli Se largó ¿Qué te has ido? Anda que la posición Que se ha muerto Esta Me la he dejado ¿Eh? Enemigo batido Granada Eh, hay otro ahí Andate Me voy a la carnicería Que tienen aquí montada Cabachos de mierda Dice ¿Sabéis eso que pasa en las películas? Que siempre hacen como que la venganza No es algo satisfactorio Mira, la AK de ella La AK-47 de él Claro Pues yo me siento Pero ninguna tiene silenciado Qué pena La AK tiene que estar guapa Pero flipas todos los cuerpos que tienen aquí los cabrones Cuando descubráis algo nuevo Cambio y corto Mira, aquí tienen el día Ya está Ya tienes un sector limpio Vale, verdad Un sector de tantos que hay Vale Este es un helicóptero También artilla Pero solo lo manejo yo A ver si no te querás echar con esto Sí, sí, por eso El helicóptero ni toco el artilla Ni en broma, vamos Ya, tío, pero ayer los del helicóptero me iban bien El problema es cuando yo como un personaje lo utilizo, creo Eh, tenemos que ir al campo de entrenamiento Que era aquí Que es la misión que yo he hecho Y el resto ya no las he tocado Ah, vale De las nuevas terrestres del segundo mapa Sí Esto es lo que no me gusta del pilotaje, eh Que ahora, ve, se va por abajo Sí, es lo malo que tiene Que no puedes ir para adelante No puedes avanzar rápido Vale, pues nos vamos a la siguiente zona Que es la de la izquierda del TOC Que es la de Mod2Yock, ¿no? Mira Creo que se me ha vuelto a cargar otra vez Sí, pero mira, es que fíjate que es súper raro Esa alguna acción yo creo que tengo que tener por ahí De la pantalla de la sincronización vertical o algo Porque míralo No sé, algo tengo por ahí que tener que tocar Porque mira, lo va bien 60 FPS, lo coge y se para el helicóptero Míralo en aire Tiene que ser algo de cargar textura A lo mejor cuando vamos en helicóptero Sí, sí, mira Para cargarte el autoterreno Claro, voy a poner una pantalla completa La tengo por saco Para que no fallas ese O sea, que Que en el modo de ventana Tarda en cargar textura Y cuando tiene que cargar muchas Creo que peta ¿Vuelvo a salir otra vez del juego? Joder, macho En serio Cada misión me hace salir Yo alucino Pero creo que es por eso Creo que es por el modo ventana, eh No sé Yo no tengo pantalla completa la misma Ya, por eso Yo creo que Por lo que hemos estado hablando antes Que te tardan en cargar Creo que ese es el motivo Creo Porque iba tan bien O sea, el juego iba tan bien Todo perfecto Ni lagazo, ni polla Y de repente, pues Así como De la mala arte Chaen Anus Esto es como en el caso de Win La gente tenía un montón de fallos Y a mí en verdad Se me creació poco Y hay gente que Vamos, que no podía ni jugarlo Cada ordenador Es un mundo con cada juego Eso es lo malo que tienen los PCs Compara con las consolas Sí, sí, ya habéis visto Adrián O sea, me baja en el helicóptero Y pum Así por la cara Lo que ha pasado con todo el mundo Porque en los foros También hay gente quejándose No sé qué cojones están esperando Que no nos rima Y además de Ubisoft Que ya sabemos lo que hay Eso es lo peor Demasiado Demasiado sur Porque va a ser que sacaran un juego de suerte Y luego te llega a GTA Que te dice que te tarda un año Pues te saco un señor No, pues a mí te lo juro A mí es un juego que me va desde el primer día La maravilla Yo GTA no tengo dos medios Apenas está consumiendo Porcentajes de si es que sale de la RAM Pero la CPU no vea como la chupa 80-90% de la CPU no uso Vale, he puesto pantalla completa Y verás como ahora no vuelve a pasar Dices, ¿se enteraron del de YouTube Que la palmo en directo? Pues no, la verdad Vale, ya te he invitado Ahora sí que me deja invitarte dentro del juego Y todo, o sea, fíjate qué rayazo No, esos serían los servidores de Uplay Que serían caído Vale Y hace hold de este abierto amigo, ¿eh? No, no Buah, no me deja de tenerla Bueno, de todas maneras No tengo ningún amigo que tenga este juego Dice Ale Fernández Este directo va a ser menos gracioso que el anterior Hombre, el anterior es el del farming ¿Qué queréis? Habéis hablado de sexo todo lo que habéis querido más Eso no puede ser todo el día nada de sexo Y sobre si Fran la tiene grande o no Claro, también Hemos hablado de todo Las cerillas Sí, sí Pero mira ahora como carga todas las texturas de todo A ver, cambia Ahora va a caer una textura El pueblo cada vez es más valiente Les demostraron que el cártel puede sangrar Muy bien, yo conozco Vale, la misión Bueno, la misión la tienes que marcar tú Porque ya es así que no sé cuál es Sí, en cuanto pillemos el campamento Ya te saldrán los de estos amarillos En el mato Vamos a crear Primero esto que hay una información y un modelo Joder, está en la punta de la montaña Ya ves Bueno, 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 bueno Tú Bueno, 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 bueno Venga, venga No sé qué vas a desvolcar Ahí va Lo mismo es que tenemos las barras arriba Si no, habíamos estado muertos Nos queremos información en este sitio No puedo manejar los discos De este lado Que mira la manecilla De la puerta ya Además tienen que montañas Ahí Estos son dos marines que viajan A justa de mil No hay más aviones De momento esto va a meter Tan pronto se acomodan en sus asientos Un cabo del ejército aparece por el pasillo Y se sienta junto a ellos El cabo se acomoda en el asiento Se quita las botas y se estira Los dos marines miran al cabo Y deciden echarse unas risas a su costa Una vez el avión ha despegado El marine del asiento de la ventanilla ¿Has parado tú? Ah, vale ¿Te lo ha dado a ti también el tirón? El cabo vuelve con la bebida del marine Cuando se está volviendo a poner cómodo El segundo marine sonríe y dice Eh, tío Qué buena pinta tiene eso ¿Te importa pillarme uno? ¿Y qué hace el cabo? Sonríe y responde Por supuesto Vuelve a levantarse Ya hemos empezado a ver nieve ¿Eh? DJ Perico Dime que vamos a montar por favor Y que no ponga más su música ya Cate que me va a dejar poner las cadenas Cuidado Es nieve ya Así la figura de los rebeldes Saldrá reforzada ¿Aquí DJ Perico? Sí, siempre que te monta ¿Alguna pista sobre su posición? Seguimos buscando Pero ni siquiera sabemos qué aspecto tiene Buscad información Encontradlo Utilizad Os avisaré si logramos determinar la ubicación Vale, como son hechos de qué mapa es Bueno, el del Loico, vamos a la misión ¿Estás caído a los enemigos ya? Ya Son unos cuantos No agarra nada No agarra nada Apetamos todo Sí, granada Ahí va Ahora has pedido que te tiren Algo desde arriba Mortero Hasta luego Mira la gente por el fuego Tú caminando Qué falso ¿Lo has visto? La mujer Qué cosa más falsa Están las misiones de la rebelión Que te pueden enviar Con coches Te pueden enviar Un fuego de superación de morteros Te pueden enviar Garriñeros Poder escanear el área también Y lo mejora Porque el vehículo El segundo vehículo A la segunda mejora Te envía Vehículos blindados Y la tercera Te envía Líctor Claro, eso lo suyo Que hay que mejorar también Lo de la IAR Esta provincia Forma parte de su operación de influencia Su máquina propagandística Debemos familiarizarnos con su modus operandi El hombre al mando es el cardenal Un cura excomulgado Convertido en defensor de la santa muerte También es el consejero espiritual del sueño Otro a tener en cuenta es Ramón Feliz Es periodista intachable Hasta que de forma inexplicable Empezó a escribir para el cártel Hay enemigos, ¿no? Por aquí, supongo Si, no hay puntitos naranjas Pero este que no No tiene nada Vale, sí Veo un punto naranja Ya va lejos Tenemos enemigos cerca Tenemos la ruta de un helicóptero del cártel con provisiones Debería ser fácil interceptarlo para llevárselo a los hombres Vamos allá No, es lo mismo Claro, con que la cojas tú Vale, vale, vale Para mí Esos dos, tío, solo Mira, aquí está la mejora de bombardeo Verdad Aquí tenemos que aguantar esto Aquí como locos Hola, mi gente Deben saber que las cosas de Bolivia no están tan mal El episodio está bastante dañado, muchachos Joder, joder No te pongas en medio, mujer Pero qué cojones haces Cúbrete Mujer Para que te haga muchísimo en cargar este arma, eh Muerto Viene un helicóptero Muerto Enemigo abatido Te voy a meter, si no hay un helicóptero Métese en todas las casas, ¿no? Pues viene un helicóptero Sí Eh, mira A ver si se queda estático en el metún pico No tengo que entender que se vaya a cazar Con darle a las hélices creo que se petaba bastante rápido No, metiéndole con el lanzagranada Pero no se queda aquí No se queda aquí Para, ya me encargo del coche Me da, me da otro Buah, le he pegado, creo que al piloto No No Sí, sí He pegado el piloto, chaval Alucina Tío, estaban aquí ya Me han tirado Han tirado Sí, me han tirado Tienes uno a tu derecha Y uno a tu derecha Y uno se van a cargar al transmisar Ya Han cortado la emisión Han cortado Joder puta, ya muero ya Joder puta Viene por demasiado sitio Sí Cubres sin coche al pilar Creo que el helicóptero es que tarda mucho Es que claro, tiene que tardar mucho tiempo en romperlo Son helicópteros Lo que no sé por qué nos quitan los otros dos amigos Que tendríamos que tener en la IA Para ser cuatro, tío No sé a Ale Fernández Que no puedo leer los loot ahora Vale, hay veces que no me suenan Y no puedo estar leyéndolos en este juego Yo he escuchado más los disparos o cualquier cosa Que los loot Bueno, por lo menos nos dejan aquí Vamos a pillar un resto del arma Que te hay que iniciar Vamos a coger No se puede volver repitiendo Ahora cuando pillamos la tanqueta Venimos a hacer esta misión Coge la culata Ahí está La culata es Ah, vale, aquí Ahora Que no vea, no me los marca No sé por qué Hasta que no estoy aquí al lado Vale Que para latar no sirve La culata es Será para otro arma Eh, vienen, vienen para acá Vienen para acá Cuidado Oh, no, han visto ¿Qué les dice? Chómate por ahí Ya están, ¿no? Sí Despejado ¿Cómo vais los demás? Yo conduzco Sus promesas de igualdad y transparencia Educación y salud gratuitas Son esperanzas vanas A las que solo se puede acceder Mediante la dialiga Las personas Puedo ver un grupito de objetivos Fuera Estaba mirándome Falta entre la torre Vale, lo veo desde aquí Me lo mato Aquí veo un grupito de objetivos Si lo ven, me voy a detener Ahí está Buena puntería Limpiamos y nos largamos Arme provisional Pero por lo menos tengo mirilla A mí lo que no me gusta Es que se parece mucho Al The Division Este juego No sé por qué Bueno, el sistema de disparos El enemigo ha metido Ahora ya te va a salir la misión aquí ¿No? Sí, a la derecha Veo un segundo objetivo Aquí el drone no puedes usarlo Porque hay interferencias Así que vas a tener que buscar Con los prismáticos Por aquí veo un sicario Al lado del camión Enemigo 5 Tenemos un arma fija Estoy viendo un arma fija Puedo ver un grupito de objetivos Me había echado un grupillo Hay un montón Sí, es un campamento de meta Una barbaridad 15 enemigos 15 en la menos Tenemos un arma fija Ahora creo que hay ni más El principal es cargarte El megáfono La señal va fatal Están causando interferencias ¿Para que no llamen? Sí ¿Y eso estará entororado El megáfono, no? Supongo Matamos a... Matar tú Que está haciendo flexión O... Porque está de pie Debo ¿A cuál te refieres? A ver, márcame Ah, vale, perfecto Una Al que está de pie yo, eh Al que está de pie Que es lo único que veo Sí, una, dos y tres Y ahora hay que matar a los cuatro El grupito este de cuatro A ver El grupito de cuatro Yo mato a los dos de la izquierda Tú a los de la derecha, ¿vale? Vale Una, dos Vale, vale Vale, vale Ya tenemos estos dos de aquí abajo Tengo cuidado que están a punto de verlo, eh ¿Eh? ¿De dónde nos ven? Están aquí, están aquí, están aquí Están acá ¿Qué cojones? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Están aquí Los del coche, ¿no? Antímonos la alerta Van a venirnos de la unidad Vámonos Tendremos los de coche Pobre de puta Mira, tenemos un coche de esos blindados Por lo menos aquí Lo cogemos Y nos vamos para arriba a hacer la misión A ver si se van No, no, no Vámonos No hay señales de enemigos por aquí Continúe la bucea Helicóster, eh Cuidado Sí, por eso Vámonos Cambio de zona Sí, ya andaba la alarma En la otra fase El enemigo ha retrocedido Todas las unidades regresen a su patrullaje normal Cuentan en un patrullo Se van Manden una patrulla para atraparlos Un otro malo liquidador Vienen más sicarios con ganas de cuerda Que se bailen entre ellos También con coches caíton, ¿no? ¿Lo mato hasta el que está ahí? No, 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 corre Van hacia nuestra última ubicación Uf Buen visto de milagro, ¿eh? Dios mío, como nos persiguen tú, ¿eh? Bueno, porque están rastreando la última posición Eso me ha visto Sí, nos ha visto a mí, ¿no? ¿Le está disparando al helicóster o no? ¿Le está disparando al helicóster o no? No, el helicóster está buscando Madre, 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 chaval Vamos acá Tengo una puta muy burla, ¿eh? Tienes a lo mejor todo dentro de ti, ¿eh? A ver, a ver si te puedo revivir Ahora revive, revive rápido Au, au, au Au, de lujo Vale, corramos A las cajas, ahí está Corre, 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 Fran Corre, corre, huye Uff Hay que destrozar el helicóster Como podamos, ¿eh? Vale, carajo Vámona Buena ahí, buena ahí Nos están robando ¿Hay otro helicóster o qué es eso? Sí Otro helicóster No, el otro helicóster Vale, vale, menos mal Granada Hay número 3 Tran, tran, tran Hijo de puta Que te había matado a ti Es que no me voy a enterar que te había matado Esa misión es Y más fáciles de la de noche Pero que los de la carretera han sido falsísimo Como han pasado justamente por ahí No sé, te la han visto, te la han escuchado Si no lo hubiera visto en la carretera O ya hemos limpiado todo Claro, el problema es que ha sido lo de la carretera Que yo estaba diciendo Hostia, aquí no nos está viendo Y de repente estaban los tíos ahí bajados del cochito Y ahora hemos aparecido por detrás, ¿no? Sí, sí, no, no En la carretera a la derecha Porque no sé qué hacían dando vueltas con el coche por ahí O qué ha pasado Pues mira, mejor todavía Desactivamos el inhibidor que hay por ahí Oye, que muchísima gente Oye, que están complicadas Sí, pero no responde O sea, los que están muertos Están muertos A ti está cargada ya A mí me está cargando Ya, he cargado y matado a unos cuantos Jugué A mí me está cargando A mí me está cargando Su puta madre De momento me está cargando Pone ahí que supera el porcentaje Pero si algo le pasa Porque está tan mucho encargado Digo Digo No, yo creo que se ha quedado super bugeado No, ahora me está cargando O sea, se queda bugeado, cara No, no, sí, sí Están creando monstruos Ahora me carga O sea, no sé si me va a dejar cerca tuya No, un kilómetro y medio me ha dejado de tirar ¿No puedo ir rápido? ¿Hasta dónde estás tú? Pillar un coche o algo Ah, vale, un coche A ver si encuentro algo por aquí Joder, tanto que te vas a hablar Sí, no sé por qué En la moto me encuentro, en la moto sube por todos lados Mira, espérate que me ha matado Saltando, ¿sabes? Madre de Dios, chaval Espera tú que ahora me ha matado ¿Cómo se suicida esto, personaje? Y ahora si no te río, ¿qué pasa? ¿Refauneas la mía? ¿Refauneas allí? Eso, por eso te quería mirar, a ver Voy a seguir respaneando la tuya Último, era Fran, dice que de Cronix 22 es un monstruo A ver, a ver, a ver Sí, mira Ya está Selecciona con qué compañero desplegarte, pero no me dejas desplegar contigo No, me pone ahí tú, tal, para dar la intro, pero no me deja respanear Pero si yo es que me dejara respanear Ahora que se queda un personaje Ah, vale, va, espera, espera Dejándolo apretado, vale Ahora sí, voy a ir a la tuya O menos mal que me he muerto, chaval Hemos evitado un pateo Vale, ahora sí ha aparecido muy cerca tuyo Bueno, cerca, cerca, hasta un metro Vale Veo que por aquí quedan enemigos aún Yo he roto ya el inhibidor, así que ya se puede usar el otro Ok, voy a utilizar el telón Por aquí veo un grupito de objetivos Ahí hay un par de narcos Señalame los Ahí, cerca del contenedor Eh, estoy sin una rama fija Eso de ahí es un antiaéreo Y van cinco malos Puedo ver un grupito de objetivos Parece que va a llover Por aquí veo un grupito de objetivos Llevamos diez Pues mira todos los que hay aquí, ¿no? Puedo ver un grupito de objetivos Ya está marcado todo el campamento Bueno, ya está bien ya Todos los que son, chao Cuidado el helicóptero, eh Se nos puede ver, supongo, ¿no? No, estamos dentro de la barrera Ojo, un helicóptero de la unidad Ojo, un helicóptero de la unidad No nos vamos a atar las alturas Vamos a limpiar Este lleva al... 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 Al BTR Lo usamos Veis asoma ese Y ojalá el otro no lo veo Al de la izquierda Ya, ya salí Voy a abrir este de aquí Estamos bien, todo bien Vale, aquello de allí Aquello de allí ya sospecha algo, ¿lo ves? Que van a ir para acá Hay dos Nos podemos cargar, creo yo, desde aquí ¿Lo ves que hay dos? Sí Ahí está el capitán, capitán Está el culpable de que me vuelva a ir para ti Ya Bueno, una Dos Tres Ya no sospecha ninguno Vale Queda uno ya allí todo retirado, ¿no? No sé Cuidado Ahí va, colega Hay un Franco allá arriba, ¿lo ves? Ya no está Cuidado, están persiguiendo Coño, pero si se puede subir aquí Están como un poco mosqueados algunos Está por ahí mirando algo Quedan Los cuatro que están por ahí en el fondo No los vemos desde aquí Así que habrá que bajar Ya no salto más Que ya sé que lo que pasa cuando saltas Te matas Ojo Saludos, Emir Bueno, José Luis Abayo, también saludos para ti Aquí hay una medalla del cártel Algún sicario la va a echar de menos Ya, aquí hay una medalla descubierta Vale, lo eliminamos ya, ya está, ¿no? Solo quedan estos Sí, pero no tienen que dar la arma Ya, prepara Pasar la emoción A la arma Anda a la arma, no? Sí, a la arma que te faltaba Ah, muere, cabrón A ver, tal vez te queda por aquí Ahí va, ya no hay arma Pues vámonos A la panqueta Vale, muerto Ahora sí que hay a llamar, hijo de puta Ahora sí Vamos para la panqueta A ver, es que el reposo van a quitar la sectoría Hay que tener cuidado con el de ahora La panqueta es explosiva El helicóptero Atentos, se acerca una patrulla de la unidad Ese era el último instructor Hemos terminado ¿Esto servirá para frenar al cárter? Sin duda Cuando se sepa lo que ha pasado El muro las va a pasar putas para encontrar instrucciones Un montón aquí en el blindado Y si los muy imbéciles no aprenden Volveremos una y otra vez Hasta que capten el mensaje Creo que ya no vendrán Como hemos dejado despejado Sí, también Mira, han quedado uno A nosotros no nos hacen nada, ¿no? No Vamos a tope ya por ellos, ¿no? Está tope Espera, de boca De frente, ¿te refieres? Sí, sí, pero Amigo abatido Alguien por aquí Aquí, aquí También hay aquí detrás Pero adentro, ¿no? Arriba La tanqueta Enfrente Por aquí enfrente también había uno Y a la derecha No tengo ángulo Vale, muerto Me ha disparado un motor y a foco Queda otro Queda otro por ahí, ¿no? Sí, queda otro, pero no tengo ángulo ¿Has matado ya? Es que no lo veo Sí, sí, está mal Aquí arriba Mira, arriba Cuidado Encima de este edificio hay otro Para despejar la zona Busca por aquí Por aquí creo que había medalla Objetivo eliminado Objetivo eliminado Aquí arriba Aquí arriba sí que hay un papel o algo Para coger Y para marcar su ministro No da menta Nunca dejar el coche a Frank Qué cabrón Bueno, ya está todo limpio Vale, investigar Ahí tenemos todos los puntuabilidad ¿Te los ha marcado a ti también los puntuabilidad? No, tengo que cogerla ya Si es que no, no coge ya Si la habré coger ya Aunque ahora creo que la misión esta de defender la radio Tal y como dejar la tanqueta lo es imposible Vale, creo que ya está todo Lo coge por aquí creo Muy bien, yo conduzco Bueno, mejor que la huerta Buena Dorcet Mira, esto es que ya está por las piedras Tú, chaval Spine Tires Buena Ángel Rodríguez A defender la radio Bájate No, tú no te bajas Tú quedaste en la parrota Buena Ángel Rodríguez Buena Ángel Rodríguez Fran no aprende Se vuelve a poner en el artillero Joder, puta Delante Delante Que no los veo Ah, vale, vale Ahora los veo Pero como han ya Si no han... Vamos, no los veía yo Te lo juro Además que no les puedo dar tan... Tan bajo Si no hay la tanqueta Tiene que ser palos del aire Aquí abajo no me deja disparar A los tíos ¿Me está disparando? ¿Y luego no las dejan recuperar otra vez la tanqueta? Buah, miraremos ahora Creo que sí Creo que luego respanían cada vez Tengo aquí un escondido Aquí detrás de mí Del este Está ahí En el morro delante Está ahí, eh En el morro delante Vamos a ver si se respone Creo que estaba esperando a los helicópteros Digo, ahí sí venía Pero está grande en el helicóptero Creo que la gestión adecuada Nos permitirá encontrar La forma de que todos Saca una violencia Como si no deseen A bajar En el propio juego Es que ya de mi Esta no pasa por aquí Una fragoneta El otro sí que trepaba Pero esta no Ahora sí que vienen los helicópteros Ahora sí No está buscando No puede ver No puede ver Es un helicóptero Ahora le está escoltando el combo ese que ha llegado Ah, vale A ver, vamos a ver La M del mapa Creo que no pone No veo ninguna tanqueta ahí aparcada No, no aparece en el mapa No De todas maneras creo que la misión Hasta dentro de un ratillo Creo que no aparecía Creo No sé, la misión ya la hemos hecho Ya hemos matado los tres de estos Tu pasa Ya está, hemos acabado Si yo no conduzco Si conduce todo el rato El este No la tienes que dejar a él Dice Ale Fernández No te metas No deja mi furgoneta Fran Ni que Fran Madre mía Yo no he hecho nada Ale Fernández Madre mía Ya me echan a mí la culpa De todo esto No puede ser Ya A menos que te quieras deshacer de ella Hombre, si alguno os queréis deshacer de la furgoneta Ya sabéis que la podéis dejar Si se adelina Quisiera ser su novia Quisiera ser su novia Quisiera ser su novia Quisiera ser su novia Que encontraría perdido de sedal Para llevarla a bailar al cuartel Ahí hay información Están dentro de casa Como estáis viendo Vamos a atrever a estar por ahí Objetivo número 3 Vamos de phantom marca Corren 5 Objetivo Ojo, un helicóptero de la unidad Buena puntería Limpiamos y nos valgamos Pueblo, malditos helicópteros No nos dejan en paz He encontrado la ubicación de provisiones lanzadas en paracaídas Veamos si siguen allí Por detrás Si, no, está Espérate que me suba por detrás Mira, sube Mira, se ha quedado apoyado Vamos, sube Ah, bueno, si, si, es por dentro Mira, hay una cosa muy rara Que va, el sistema de conducción Juan Rodríguez va igual Que naveta, igual Igual de horrible En vez de, pasa que llevas barca Un tanque Esta gente está loca dejándose un tanque por aquí Oye, ahí hay un arco Donde hay un montón de neumáticos Veo un segundo objetivo Ahí veo otro Tercer objetivo Guau, guau Ahí arriba hay unos cuantos Allí arriba de la torreta Tenemos unos cuantos Este me lo cargo ya No se ha enterado ni Cristo La torre No sé cómo vamos a limpiarla Porque son tres Ya lo estaba pensando Alerta de los dos De aquí pillamos más altura Vente aquí ¿Y la torre eléctrica esa qué significa? Que si dispara ya no hay electricidad para ellos Yo veo los dos, los dos de la izquierda Vale Un momento a ver que los vea Yo es que solo veo Arriba solo hay tres, ¿no? Sí El que estaba en la ventana izquierda Vale Espérate, no lo veo aún Es que no sé De aquí no tengo ángulo Porque está justamente mirándolo para el otro lado Ahí se viene Vale Sí, sí, es que no creo que lo veo muy bien Vale Espera, espera, espera Voy a asegurar el tiro Es que me tapa la máquina Desde aquí Vale, desde aquí sí lo veo Una, dos, tres Objetivo muerto Objetivo muerto Su puta madre Te ha avisado Entre la torre ¿Cómo se le da a ese tío? La... La pili mentalí Tengo tiempo Ahora sí Espérate Puto el arma Enemigo ha matido Madre, cobarde What the fuck Que está aquí Que está aquí Ya ves que lo tenemos aquí Bueno De ahí nos asoma Estos dos que tenemos aquí Quedan Cuatro Nada ¿Qué nos han visto? Bueno, claro Después de todos los tiros Que hemos tirado Ya llegan sus refuerzos ¿Pero qué pasa? Este tío flipa Y el lag que lleva El personaje de ellos Helicóptero no me diga No, helicóptero no Ya es historia Ojo, un helicóptero de la unidad Ven por aquí Cuidado, ¿eh? Bueno, ahí Bueno, también es que es de noche Mucho no va a haber El costuro de noche Muerto Vale Hostia Te cuida que hay una mujer ahí Guau, pues no he caído de milagro No he visto la mujer o eso Bueno, sé cómo te has muerto Si yo es que hice mismo La que tú no me he muerto Guau Qué puta suerte Es que es como un cojone What the fuck Eso apareció debajo ahora ¿Se ha caído encima de una red? Sí, pues caí encima de la red Pero yo me caí por abajo directamente Pues yo te reviví encima de la red Sí, sí, pues estoy haciendo Como un cojone me reviví allá Y luego, no sé Lógica Ubisoft Dejémoslo ahí Eso no es un chiste, Alex Eso es una verdad Es que viene información Tú la ves aquí Información amarilla, ¿eh? Sí Ahora luego petamos el garaje ese Tengo un centro de comunicaciones Y ahora lo tenemos para la puerta ¿Sabes cómo va el garaje este? No En cuanto petamos la puerta de un C4 Te pones una cuenta atrás dos minutos Tienes que ir a la tienda Pírate a los reno Ah, vale, sí, sí Esto vale, sí Que tenés que romper la puerta Y entrar dentro ahí como locos Espérate que tengo munición Tengo todo El arma es buena, vale Yo es que las petaba con un coche Con un golpe Bueno, tiene C4, claro Buena, Guasón Tiene C4 Y la petamos con un coche De un golpe Estoy buscando ahora No me acuerdo cómo se ponía Una, dos, tres Vale Baja confirmada Bueno, no se ve nada No se puede encender luz Ah, bueno, la visión Coño Hola, la N Sí Hola, ahí nos quineamos Mira Hijo puta Puto Willyre Estaba poniéndome la visión nocturna Digo, yo te digo Donde estaba la N Pero hay dos tiros que te revientan Tú, a mí me ha pegado dos tiros Y me ha matado El cabrón Hay que mejorarse la La salud La unidad esta Que resiste más balas Sí, yo tengo también en verdad Montos de puntos Mira, me ha vuelto a pasar lo mismo que antes Me ha respaleado a kilómetros de ti Me tiro, me suicido A ver, vamos a respalear bien Granada Que os follen cabrones Que os follen cabrones Hasta luego Ahora, mientras nos ponemos la habilidad Tenemos un montón de habilidades A ver, físico Sin dolor No, eso no es Se llamaba Es el... Ahora, tío ¿Cómo se llama? Existencia balística Es verdad, aquí sí Tengo yo Vale, uno Dos puntos me he puesto Bien Me ha mejorado el drone Lo de la batería y tal Yo creo que lo único que mejoré Fueron unas misiones Que estuve haciendo anoche La verdad Y tú ves un par de misiones De esas secundarias Para la capacidad de punición También Ahora A ver si me deja respanear la tuya Sí Solo que no entiendo Porque al principio No me respanea Y ahora sí me puedo respanear Vale, ya estoy aquí Que cago a la gente De mientras Objetivo número dos Ahí Objetivo número tres Por aquí veo un sicario Donde el puente de control Me he puesto más velocidad En el drone La batería Y el alcance Ahora tiene que ir Eso como la seda Mira hasta dónde puedo llegar Hasta aquí Me alejo todo Tenemos un arma fija Y otro objetivo Llevamos diez Vale, ya están dos marcados Hay que hacer comand Tiene que matar a los de A los de la torre Y que no se descarte Para dar la alarma A ver Mato yo el que está a la derecha Yo mato a ese de ahí El que te marque con uno Yo a ese Te dije que realmente Le tiro al otro Estoy viendo un arma fija Una, dos, tres Bueno Vale, ya están estos muertos La alarma para que no den aviso El foco A menos de luz En ningún lado Vale, ahí vamos a ir limpiando Poco a poco Aquí está aquí abajo Fuera Ha muerto uno Avisa cuando vaya a matar Una del otro Sí Mátalo, mátalo Hijo de puta Hijo de puta Nada de la alarma Pero dispara Que Tiene que ser Y que se escapa Vale, muerto El otro dice Yo me miro No ponen Ahí os queda ahí Me tira el dron Muerto 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 ¿Qué ha sido eso? Una gana Me ha tirado uno Adiós, me han enfadado Va a entrar la cabeza Y en este juego No sé si Tiene que haber Pues cojones ¿El barrio? Sí, es muy verdad Ahí está Para esconderse detrás De los muros Dormido Sí, me molaría Que estuviera el barrio La verdad A lo mejor En altos niveles Sí que está Cuidado con el agujero Es que dos minutos Chao Entra tú por una puerta Yo por otra Así Entra tú por la de la izquierda No tengo C4 Pero bueno Le pego un golpetazo con el coche ¿No te lo has puesto el punto? Creo que no Creo ¿Me voy a mirar el tintero? No, te pongo yo el C4 Pero creo que puse todo lo del dron y lo demás No te lo he puesto el dron Bueno ¿Te ha matado? No, no Acuérdate el de la derecha Ah, daba tiempo de sobra Vale, perfecto Voy a tener mucho esto hecho He dado uno más Que creo que está en la planta de arriba Voy a subir la planta de arriba Mi enemigo ha batido Tu casa Ahí, ya está No queda el más Buena, Daniel Sí, hay uno Ahí No, ¿en qué más? Hijo puto que estaba tocando Toca el nío Gracias a sus victorias Mis hombres están recuperando la esperanza Una buena moral fortalece a los soldados Sí La esperanza nos hace luchar Pero si queremos vencer No nos basta con un sentimiento Tranquilo, Pac La fiesta acaba de empezar Cambie el corto ¿Tiene que coger de aquí? Se pone que hay aquí No me pone un informe Ay, no me pone que hay ningún informe ¿Eso es una clama así que no pasa? No Se pone que hay un coche y ya está Había algo más por aquí oculto Creo que era la montaña Ahora que tengo que aceptarla, coño Eso es el escaneo Pero sale un área bastante grande Y con eso escanea El perímetro No digo que dispara, tío Si no ve nada A la llama Vengan, han puesto la misión Bien Les diré a los rebeldes a dónde pueden venir a buscarla Menos mal Ya pensaba que nos iba a tocar llevarles todo esto por nuestra cuenta Vale, otra mejora más Vale, perfecto Lo que no sé es cómo Hemos cogido mejora de entrega de vehículos Cómo hago para mejorar la nivel 2 Voy a los rebeldes Hay que recoger nueve mejoras del vehículo Para que te dé el siguiente Acá nos han dado la de mortero La de reconocimiento que tengo yo Y la de entrega de vehículos Bueno Está un poquito el mortero Que está aquí en los De reposo y sigue, Daniel No sé si habrá directo mañana o pasado Ni idea Bueno, cuántos puntos aquí Enemigo batido De las palabras aquí escritas en la piedra Hay Fuerza ¿Qué ponéis? Hay ment... ¿Qué cojones? ¿No sería escribir? Fuerza, happy mente Hay mente Hay fuerza, hay menta Hay fuerza Por aquí veo un sistema antiaéreo Genial Alar Veo un segundo objetivo No importa No sé cómo está No se lo sigue Hay un tío Hay que destrozar la alarma ¿Te das cuenta? Todos los juegos de Ubisoft Son igual como el tipo Farc Con las alarmas Con los campamentos Ya, es lo que le falta a las torres Y otro ahí Puedo ver un grupito de objetivos Por aquí hay un generador Creo que es casi todos Puedo reventar ya lo de la señal De eso, ¿no? Pero no le de... Eso no lo escucho ¿Me he trajido? No te veo A ver, está bien Y el generador ¿Dónde estaba el generador? Que no hemos marcado antes El generador está justo aquí bajo tuya ¿No escuchas el cumbido? Si, eso no se podía romper Si, te acercas, lo rompes Y se tapan todas las luces Eso habrá que... Eso es para las luces solo, ¿no? El generador es para las luces Corta la electricidad general Objetivo muerto El francotirado es la que ya no tenemos vista, ¿no? Está bien pingado Sí, tú quédate Yo corto la luz Está bien pingado жест ¿o qué? Objetivo eliminado ¿Ya se enciende la luz o es un apagado? Ah, tío, no te muera, que es un mago Se han pillado Hay que tener cuidado que se mueve Una estantería que no se quiere romper Cuidado Aquí hay una cosa para coger, ¿no? O algo para hacer Dispara ya todo, porque están todas las torretas apuntando aquí Ok Cuidado que me vayan un montón, ¿eh? Ojo Vale, dos muertos Algo me está disparando por... Ah, el francotirador Hijo de puta, me voy a matar Puto Franco Joder, joder Voy a cargar tras mí buscando la torreta Sí A ver si puedo... Vale, muerto el de la torreta A ver si puedo matar el francotirador Muerto Ah, tío, las vallas en... En juegos están súper mundiales Sí No quiere atravesar la bala, ¿eh? Es lo que pasa a mí, que tenía antes miedo por eso, bro Muy bien Hay otro lanzador, ¿eh? 12 balas me quedan, ¿eh? Hay otro en la torreta Ok, a ver si lo veo Muerto Muerto Queda un poco ya, ¿eh? Pues una caja menos Ya está, hemos acabado Ya está, hemos acabado Aquí arriba, ¿eh? Sí Una caja de municiones menos No sé Tengo que coger munición que me he quedado sin más Hay que ponerse también la mejor Llevar más munición Está duro No entre, no entre Pero no es aún, tío Vale, misión completada Perfecto Esa es la última caja Objetivo despejado ¿Creéis que esto ayudará? Joder, cuantas menos cosas tengan para dispararme estos cabrones, mejor Nivel nueve, ya Uh, eh No, no, no No, no No, no No, no me da cuenta como ya no se me crashea, la mierda de lo que era la mierda de la pantalla en pantalla completa no se crasea, más que nada porque carga bien el mapa regresamos aquí y ahí me voy para abajo, que mola mira aquí en vez de usar el drone, puse el tabulador y le das a la ruleta hasta el verde el reconocimiento, ve que sale como una era blanca por ejemplo yo le he, no se si comparte el CD, ya se lleve una aquí yo voy a hacerlo a la derecha de todo esto si comparte el CD se comparten no? si comparte el CD de lujo, mira aquí por ejemplo te marca dentro de los edificios y los cajones y todas las cosas de lujo si comparte el drone te metes por las ventanas y ves a la gente esta zona esta cargadita de cosas fascinantes no hay de enemigo no hay de enemigo tío hay otro por aquí veo un generador pero el generador tienes que darle a la E ¿no? tienes que acercarte con el este y darle a la E para hackearlo ¿no? como lo que dice vale creo que ya veo dos sitarios el cuarto general ahí dentro he saltado por donde se podrá saltar mira por aquí se pondrá de abajo se lo estás poniendo fácil ¿dónde vas a entrar? ¿tú por aquí? ¿por la caseta? sí, aquí en el ciudadano aquí abajo salto en la caja y la caseta la caseta la caseta a la derecha ahora sí, vale es que no me ponían me saltaba para abajo por aquí veo un sicario en el puesto de guardia baja confirmada lo que va abajo lo que va abajo han escuchado algo ¿eh? se ha escuchado los tiros mucha silenciada no tiene esta arma ¿y este? ¿y ese? ¿qué hace aquí pinga en el tejado? me va a subir WTF otra alarma tienen alarma habría que petarlas si tienen alarma no tienen ¿no? no pero ya están todos en alerta ya ostia 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 tú vete sal de ahí cagando leches muévete granada están tiros de granada abajo mira ni corriendo tiene un mortero dice que no para escuchar cohetes yo también los he escuchado pero digo no nos dan digo está yendo pa' tu lado y estos dos a Frank no se le crece han entrado un helicóptero jajajaja el bullying no está mal que me aparecen los dos juntos y no me ha dejado a mí a diez metros de ti diez kilómetros oye ahí hay un marco no me picha no me jodas no me jodas ah me toca marcar todo marca todo que dicen regalito y anda dron en el aire el quinto objetivo por aquí tienen un generador y si los dejamos a oscuras objetivo número diez ahí por aquí veo un sicario ¿dónde los has visto? el cuartel general ahí dentro he marcado todos dos allí con el artillero aquel ahí hay un par de nervios no lo vean tanto espera encima son tan tontos que es que la aparcan fuera espero que tenga el depósito lleno ¡Suscríbete! si no hay explosión dispara de esa al lado del tío y explota un no no empieces a disparar ya fuerte menos coches delantería ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa ahora, vaya? ¡Qué mierda! Yo no puedo pisar ahora ese de detrás, ¿eh? ¡Oye, cabrón! Mira, cuando se vete a entrar de las cosas no es invencible Mira, mira Ahora Vale, no estoy viendo ¿Qué clase de bala lleva a esta gente? Ya han petado el coche El problema es que no traspasan las balas nuestras ¿Ha petado el coche? ¿Dónde estaba yo? Sí, han petado el coche Hijo de puta No, el tanque tiene el problema que no dispara para abajo que dispara para arriba y cuando los enemigos se cubren no les da Es la mierda que tiene el puto tanque Qué imposible que explote lo que explota y se explota al lado de la barandilla del tío y no lo mate O sea, es increíble Creo que quiera la fuerza bruta con metralleta Bueno, ya no hemos cargado medio campamento así que A ver, aquí no puedo ir Ha tirado uno ¿Ha tirado? ¿Dónde estás? Sí, bueno Está delante de mi alentino Te veo, te veo Enemigo abatido Hay otro objetivo Aquí, por aquí, por aquí Para nada, ¿las tira tú? No A lo mejor le iba a tirar con la mano De este otro, creo De esta, a motear De a motear De a motear De a motear Hay dos enemigos allá delante Mi enemigo ha batido Mira, mira, mira What the fuck, pero que está pasando Estoy atravesando la cabeza, eh Ahora sí lo mato Ahora sí Qué dice Maldito juego Aquí arriba hay una medalla azul Aquí arriba tiene que haber alguna caja Más derroteo Las medallas que salen como icono de terriba Son las mejores Porque son las que te desbloquean Las mejores especiales Que los rebeldes sepan dónde encontrar estos suministros Ya nos lo compensarán Mira, no acaba de aparecer la misión ahora La has marcado tú A ver, aquí faltan dos Para coger Que se haya detenido tu cuenta Pues ni idea Si hay un portátil que parece conectado a la red A ver qué sacamos de él Ya están descargándose Voy a enviárselos a Bowman Esperad Bowman, aquí nomad Voy a enviarte registros de mensajes De un centro de comunicaciones del cárter en Montulló Tal vez aparezca... También ten en cuenta que Esta zona del mapa tiene su culpa máxima Sí Joaquín Santiago Este juego está instante a mí Por supuesto, me lo compraba ahí De hecho ¿De qué nos vale eso? Si estuvo en su programa de entrenamiento Es posible que haya tenido contacto con nuestro hombre ¿Ese desertor nos dará su identidad? Solo hay una forma de saberlo Me jode que antiguos soldados accediesen a venir hasta aquí Para entrenar a estos imbéciles del cártel Y están recibiendo a las fuerzas especiales de Rusia Sudáfrica Bueno, pues ni apago El que nos va a dar a verlo con un blaseco Me hace cuatro No se quiere apagar No me doy No hay dinero suficiente en el mundo ¿Qué vais a hacer cuando se acabe esto? Trabajar en un campo de tiro en PRAG El C4 siempre todo lo arregla Entonces cuando vas a Te dice la mujer Cuélgame un cuadro Y ves que no es sujeta A lo mejor es poner un C4 en la pared Sabes, ¿o no? Y se apaña Ya te colga el cuadro Si no me has clavo Pues C4 no me has clavo C4 Dice Venezuela Bueno, en España la verdad es que la policía No es muy corrupta Era antes Ahora hoy en día No es muy corrupta Que no, Lisa Que no Pues sí, algo Pero como en otros países No, no creo que Yo creo que en Venezuela Por ahí tiene que estar Peor la policía que aquí Pero en países de la coca y todo Ahí sí que hay corrupción Corrupción La policía aquí Por eso puede haber corrupción En algunos papeles Algunas movidas Pero no como allí Al nivel de allí Aquí en España Lo que más hay es corrupción política Los chorizos Los chorizos Como choriz Los chorizos y los sobres No acepten la vida Tal cual es Sea más Que la santa muerte He ido a la llama Vio el helicóptero, eh No, pero eso está en patrullón Atención Un narco con subfusil Miren el montón de neumáticos Objetivo número 2 Ahí Objetivo de un helicóptero de la unidad Puedo ver un grupito de objetivos Parece que haya mucha cosa, ¿no? Ya se han dos marcas ¿Por dónde empezamos? ¿Por el francotirador? Ahí se deja a la vez Vale, pues calculo que van Incluso, a ver Una distracción De esta cheta Aprovecha, eh ¿Para dispararles? Cuando caiga el misil Te dispara Voy a ir a por el mismo Tú, qué mala suerte A ver si se llama el franco Para la ventana ¿Puedo ir a un coche? Está atacando a los rebeldes Oh, puta El franco este, gordo Me está ahí Una pienecita No atropellas a las llamas Que se apagan Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Cómo estamos hoy Ojo, ojo Acuéstate Aquí hay un papel Bueno, solo queda ya localizar Puntos de equipamiento No va a analizar en el mapa Y aquí hay una estrellita Esta medalla tiene una planta de coca Vale, de ahí arriba Me lo anda a mirar Por coger a tú Sí, perfecto Han venido los rebeldes Con las aca Para ayudarnos tú Nada Contregala bien este Que sea Recurso Si quieres viajar Vengas a Venezuela ¿Por qué? No voy a ir a Venezuela, hombre Mira, ahí hay armas Y un papel Socorro, auxilio Muchas gracias por suscribirte Me he dado la manada Lo vete Voy a alojarla Aquí tenemos Por aquí hay una caja de armas Tira a juego con mis armas Y armamento Riel de pistola de mano Mira, láser triple What? A ver Pistola Piezas Riel Mira, láser triple Triple, eh Ojo No ninguna tontería A ver Pero se ve el láser Qué falso No se ve el láser Qué falso No se ve el láser Pero me refiero Que apunta al cielo Tiene que hacer 4.000 dólares De indemnización a los generales Por cada centímetro de su cuerpo Y los generales Tiene tres bolas El láser, es verdad Qué raro Se trata de un hombre inteligente Y pide que le midan de la cabeza a los pies El resultado son 180 centímetros Así que acepta una indemnización de 720.000 dólares A continuación va un general del ejército de tierra Este dice que quiere que le midan desde el dedo índice de su mano derecha hasta el índice de la izquierda Que resultan ser 200 centímetros El general sonríe y se lleva 800.000 dólares Los dos generales se van tan... ¿Me encontrarás la mano? No No es un directo Si no pongo De fragmentos irreal No sé, Daniel Lo sé, sé que hay lugares que... Eh, mira los estos como vuelan, tú Los flamencos, ¿no? ¿Qué será eso? Es guapo Mira ya qué guapo, tío Guau Guau, guau, guau Eso es la buena por cruzar, ¿no? No, no cumple El proceso de acondicionamiento funciona según lo planeado Fin del informe Vas a ver mejor aeropuerto que has visto en tu vida, eh Patente Guau, desde aquí ya pinta bien, eh Verás el aeropuerto Hola, Franco también, muchas gracias por suscribirte, he venido a la manada, lo vete Dios, chaval, esto es el aeropuerto Si aquí no hay un dios que aparque Estos narcos cada día investigan cosas más raras Perfecto, perfecto, perfecto Vamos, mira, para acá, aquí a la derecha para que no estorbe para que aparque el siguiente Buen trabajo, a los rebeldes les encantará echarle el guante a esta carga En marcha, les diremos dónde está el avión Ahora soy perfecto Muy bien, yo conduzco ¿Dónde está la lucha? Luchar para Bolivia DJ Perico, ves, aún está vivo, hay que malarlo, eh Este tío no puede seguir vivo haciendo canciones por ahí Aquí DJ Perico ¿Dónde está DJ Perico? Ven aquí Eh, que me han visto Joder de puta, tú Yo no quería dispararle Toma, toma, toma a nuestros colegas, tú La que están liando ahí, eh Ojo, ojo, ojo Se las han cargado, si es que Oh, un convoy Esto no le vamos a correr aquí La conductora hay que pegarle No, no, está, 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 está brindado La hemos liado, eh, yo creo, eh Levantame, nada, yo sigo adelante El helicóptero, el helicóptero va por ahí Y veis si se va Y te puede revivir Intento lanzar un chico, que si puede Me la juego Es que está estable Venga hacia nosotros Venga, venga, así de frente Venga, así de frente Digo que esto no se para Colegas, tú con esa tarjeta Dispárale al de arriba Ya, ya salgamos nosotros Ahora no No, no lo ha dejado Vamos, por el convoy ¿Por aquí o por dónde voy? A la misión Por la izquierda Por el otro lado ¿Para allá? Es que no, no, en frente al coche No, no sé ni poder ¿Así, recto? Cierto La izquierda La bolita nada más A la izquierda Ah, vale, vale Ok Que hay una medalla ahí ¿Aquí, no? La CD ¿Qué? ¿Qué lo tienes? No puedo juntar Ya, es que es lo que te decía yo Esto Es lo malo que tienen estas pistolas No, es que esto te reto Es verdad No, no Me funde Ya ¿Te has matado? No ¿Creéis que Santa Blanca Da muchas como esta? Vamos, me la juego Artillero A ver, dispara y no se buguea Yo le he hecho otra culpa A lo de la pantalla Pero espera, espera Para un momento Para, para, para Si puedes Si no Tengo que bajarme Que esto es un mareo Que va, que va Yo no puedo estar ahí arriba Chaval, flipas Solo se ve ahí lo de adelante Paisajes, eh Qué guapo el mar Si no, el chaval Si no, el chaval Yo creo que no, el chaval Yo creo que no me lo pongo a ver A mí me cae algún pato de suerte ¿Tú crees? No, pero Se puede matar un pato No se puede matar Eh, que me va a bajar el personaje Pues ahorro todo el coche Corre mal El personaje andando en el coche por el agua Si Ok, Daniel Eh, voy a hacer una misión Allí El coche explotan aproximadamente de segundo No, al menos Tener fe Mi personaje como va con la mano en la tripa ya Que le ha entrado ya todo el flato Voy a cargar las armas Y hay más animales aquí en este juego Que en el de Hunter, chavales No, mañana no ocurra, Ángel Mira, yo nado, tú Porque tú no Mira, mira, mira Vete a saber A lo mejor incluso ya hay una Bowman No tenga que nadie le vea las calles En menos de un metro de altura nadando Jajaja Vámona, loco Ya lo sé No sé por qué mi personaje nada Pero bueno Esta misión era un poco complicada El tío está escondido en una montaña Y nada más que te acerques Y no vas a dejar Pero cómo está Pero cómo está yendo por ahí Si yo no puedo tocar el suelo, cabrón Miro No sé Estoy corriendo a la tuya Pues yo no puedo tocar el suelo Ser el pequeñete ¿Qué pasa? Se queda un coche aquí en mitad del agua, ¿eh? Vamos, vamos otra vez Mira Tipo Tipo rana ya Tipo perrete Eh, tío Yo no sé qué le pasa a mi personaje, ¿no? Lo que tiene que nadar Es desgraciado Tú cuando llegas allí Sabes Rafa, tú me esperas ahí sentado Ábrete una cervecilla Y eso Porque mi personaje No sé qué le pasa Que estaba un poco pirado Pero en serio ¿Por qué nadas, tío? En forma de perro, nano ¿Por qué? ¿No te sabes nada a la mariposa? ¿Scroll? Dejúnte el mañana ángel Por la noche Eso sí Seguro A ver si conseguimos otro animal No me puedes echar desde allí Un salvavidas o algo de eso Para llevarme Arrastrarme Me estoy ahogando ya, ¿eh? No puedo más nadar No puedo más Sí, de hunter mañana Seguro Ya os he dicho Que día sí y día no Habrá de hunter Te podrías hacer una doble Vamos a probar Eso lo estuve Pero bueno También el otro día Creo que sí que se podía En la beta Objetivo eliminado Que llego, que llego Compañero Tengo la posa Hay que ser larga Nos están buscando Cuidado Se larga, ¿eh? Corra No, no hay que matarnos Corra Ah, vale Hay que pincharle la rueda Y sacarlo Pues bueno, mal porque Yo lo estaba yo fundiendo Vamos Todas las ruedas, ¿no? No se ha pinchado ¿Qué es? Si le he disparado la rueda Ah, vale Pensaba que lo había matado Digo, what the fuck Y apuntar al suelo Baja, cabrón ¿Ahora qué? Canta Hola Papanata Que te meto la punta De la pistola de la boca Que te meto la punta Dice que han encontrado Su rastro Y el otro equipo de búsqueda Dímelo E igual te suelto Ok, ok, chinga Nos acercamos al desertor Peinemos la zona En la que fue visto A ver si podemos encontrarlo A tomar por culo Jaguar Esto guapo Hay que llamar a carglass Hay que reparar un poco Los cristales, creo yo Ya ves, chaval Acredí, chavales Que los coches hoy en día No son fiables Los antiguos son más fuertes ¿Vale? Los doy hoy en día Mirad Un golpecete Y adiós coche Muchas de las mujeres Que trabajan en Santa Blanca Me preguntan Cómo lo logré Cómo conseguí ascender de rango Hasta convertirme En la mujer más temida Y respetada del cárcel Y este es el asunto Me comporto como si No le tuviera miedo a nada Como si tuviera los huevos Antes de la habitación Y nada ni nadie Pudiera impedirlo Te compras un par de Nokia Que estás antiguo Con metro el parachoques Y ya está No, no, ahí ya está Exacto, sí Es la única forma Que tenemos las mujeres De ganar Estoy diciendo La gente de aquí Nada más hay que meterse Con todo La verdad que sí Los diálogos del juego Son Me cago a la madre De no sé quién No sé cuánto Cómo le gusta a Frank Meter cosas en la boca De la gente Qué cabrón En Ale Fernández No empecemos a Ale Fernández Que ya hemos tenido Conversaciones en el farming De esta buena ¿Qué pasa? Este tío está loco Se ha tirado el coche Como si hubiera visto Al fantasma Sé que Rafa No es lo agradable Que todos querríamos ver Pero tampoco Para tirarse el coche Así de esa manera Muchachos De acuerdo Debajo Ha muerto uno Ya han muerto los dos Madre mía Toda la gente que hay aquí ¿Eh? Otro enemigo Por ir Va a haber dado al tío Que se está moviendo Muerte No lo mata Eso hay que pillarlo Sin matar al amarillo Vale, muerto Y se va, ¿eh? Se acaba de TP hasta el coche Le pegue la rueda Le pincha la rueda, ¿eh? Ruedas pinchadas El tío no se va a ningún lado Fuego de cobertura Misión fallida Me ponía F noquear Ah, vale Digo, what the fuck Y no me ha matado Me ponía en noquear Noquear de toda la vida De escales con gente Un cabrón ahí está No es que también Has pillado a los otros Ese tío está escondido Hay que ir corriendo hacia él Y cogerlo Vamos a hacerlo Como lo dije yo Entramos con un coche Te bajas Lo coges corriendo Lo metes para dentro En lugar de matar Al resto Sí, que habrá que decir Que nos siga a ver Vale, ya te veo A ver si pasa alguien por aquí Yo no te dejo un coche Y a ver vienen nuestros compis Con una artilla Autostop ¿Cómo se hace autostop? Eh Stop Acaja agua Stop, me fríen Stop A ver, este de un coche Sigue, no se quejas Porque está hasta el copete De que le regales globos Lo bueno de que se te haya olvidado Es que no tiene que recibir más Pero, ¿tú crees que debería regalarle Por su cumple Un osito de peluche O algo así? ¡Chingada madre! ¡Pato! ¿Quieres regalarle algo bueno de verdad? Pues sale mi número Me la dejas una noche Y ya verás conmigo Sí, en la que podrá estar colgada ¿Vale? ¿Vale? El que está más malo, ¿no? Que está a la del coche Un dos, ¿no? Si acerca el cártel Más vale darse prisa Y encontrar a ese tío Antes que ellos De acuerdo De franco De franco, escárgate Bajo izquierda No, no lo veo Vale, vale, lo veo Puedo ver un grupito de objetivos No, le he dado Espera Vale, sí Mira Yo no os he visto No, yo no os he visto No sé cuál ¿Dónde está el malo que hay que coger? ¿Este de aquí? ¿El azul? No, eso todo es El coche nos ha ido, ¿no? No, espérala Voy a mantenerla Para cogerla Cuidado, cuidado No, nuestros compañeros vienen Cuidado El grupo de herida Por lo menos Tenía uno detrás Ya se ha decidido, está Muerto El que hay que coger No hay que cogerlo Al final Ya está Entrando en coche No, la mira A ver si no la pueden cambiar No lo aguanto No puedo Es horrible Pues sigue en vehículo Lo que hice fue horrendo Me pusieron un martillo en la mano Y me obligaron a matar a un niño Se caga el antillero No lo revienta Es difícil apuntarle cuando está Es muy difícil apuntarle De hecho es que voy todo loco Se han quedado ahí ¿Pueden lanzar a un granada A ver, granada sí que no lo sé Sí, granada sí que puedo lanzar Creo que lo hemos perdido de todas maneras Eso, ¿eh? Falta el franco Están aquí Bueno, 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 bueno Ahora que han liado Van a matar al pavo La madre que parían Nuestros compañeros Han explotado el coche ahí Ah, tío Nuestros compañeros han reventado el coche ahí Tú, si ha muerto el tío, ¿no? Creo Claro, se han petado nuestro Han petado el coche de los otros Y el nuestro ahí Imposible para apuntar Imposible, ¿eh? Cuando vas en marcha en un vehículo El helicóptero pasa Un tricaterrizo y todo No, mira Intenta no cargar el coche Adiós No, va a romper el coche No, no, déjalo, verás Mata, piloto, mira más Ya hay otro Nos han visto de algún lado Bueno, será el coche que ha dado el aviso Si, el coche está allá que... ¿Por qué somos caritarios? El cárter gana algo por proporcionar los fondos y los exclusos necesarios Para ayudar a los pobres y a los necesitados Por supuesto que no El señor pibió Su temiente se nos escapa Por supuesto que cuando le hicieron a uno de estos Por supuesto que por aquí Había un postecito de militares Llevan coches militares A ver, solo lo paso Cuántas llamas Me gustarán roberes Teno Frank Gaming is real La música que pone el juego Mientras no salga El DJ ¿Cómo era? No me acuerdo cómo era el DJ Pero ¿Qué es el perico? ¿Pedico? ¿Qué es el perico? Vamos, trabaje Bueno, me matamos a Franco, ¿no? ¿A qué te refieres? Me maté primero Vale, me matamos a otro Estamos bien Todo bien Se le ha matado el que está aquí delante No... Al fondo ¿Qué había otro? El que está donde el coche blanco Ah, vale, sí Veo otro equipo de búsqueda Debemos de estar en el sector correcto Si acerca el cártel Más vale darse prisa Y encontrar a ese tío Antes que ellos De acuerdo ¿Me subo? Me acerco al tío Te vas a correr hacia él Le das a la... Me tienes la de para cogerlo Y lo metes al coche Acerca a donde lo hay Ok Corre, corre Corre Este Agarrar Mira, ahora Hostia puta Tía para adentro Para allá Mira, agarrar, joder Espérate, a ver si me lo quiere... Me quiere dejar que me monte yo Y todo saldrá bien Ahora Va, mira cómo van a dejar el coche ya Madre Nadie nos persigue Apártate de mí ¿Me oyes? Voy a matarte Te juro que te mato Unico estero sí Los coches Afrirá también No me lleves ahí otra vez Por favor Neta, por favor Te lo suplico Reto Tiene que ser en ese... Bueno, claro, claro Es que no tenemos otro coche Vamos a pillar el helicóptero Estoy formando y ya está Estaba llana Daniel ¿Dónde estaba el helicóptero? Estaba allá abajo Estaba por culo No le quitamos el coche Ya estos vienen por aquí La unidad viene de camino Enemigo abatido No tenemos coche si quiere Este tiene que ser bueno, ¿no? Espeja la derrota Si se puede apuntar otra Muy bien, yo contozco Y ahora me subiré en el artillado A ver si con el artillado Hacemos chicha Es una helicóptero Tiene que hacer el chicha Voy a pedirme a los que están No, no, no dice otra vez Ok ¿Qué disparas? Tú al del uno y al otro, ¿vale? No digas A lo mejor digo ¿Quién se va por ahí corriendo? ¿Cuánto el franco te va a dejar ahí arriba? Este no lo vea Bueno, de aquí se va No, no, no Me deja margen Ven, ven, me descubren Vale, coge al Tío ya, ¿no? Y lo montamos, ¿eh? He divisado el paquete Vamos, vamos, vamos Lo tengo, ¿eh? ¿Te oyes? Voy a matarte Te juro que te mato Ay, espera, espera Espera, espera Que me va Espera, espera Vale, vámonos Tira, tira Vamos Ahora sí Ahora sí, arriba el helicóptero y los coches Sí Cuanto pueda el helicóptero lo va a ser lo primero que voy a disparar Creo que es lo que más daño lo va a hacer Los coches los vas a perder No, los coches son los más rápidos Sí, el helicóptero no lo veo Tira el coche ahí Sí No me lleves ahí otra vez, por favor Voy a ir marcando los bachitos esto No, por favor Lo suplico No No, que se dé la vuelta Se dé la vuelta, se dé la vuelta Sí, sí, es que no voy Móntalo, móntalo, rápido, móntalo Andi, va, canalla El helicóptero ni ha venido, bien Vale, centrémonos en la misión No puedo, ¿me oyes? Ya, brother, no lo aguanto No puedo, es horrible No puedes, te aguantas Bueno, bueno, bueno Yo no sé lo que está pasando aquí Rafa, te lo digo en serio Yo solo veo nubes, estrellas, cielo, Marte, Júpiter y Saturno No he visto más Casi se dio el coche para ti y te ha mojado dos ruedas Mátame ya, mátame ¡Alta de pendejo! Bueno, 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 bueno Coche delante Coche delante Coche delante ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¡Emilio! Calla la puta boca, Emilio Nada, toma por culo tu coche Sal, que en menuda guerra nos ha dado, cabrón ¿Has flotado el coche? Partir, Lelo, Lelo Partir, Lelo, Lelo Me explotó el coche Uy, has aparecido, no te veo ¿No te sale el vídeo? Ah, vale, sí, hay que entrar dentro, vale Quizá les Fernández Madre mía, Fran, tres horitas viendo el directo Quiero acabarlo de ver Pero creo que es misión imposible Nada, enseguida, ¿cora él? Las dos casi Carajo, no lo sé Aquí Fran En el video de tres horas Qué cabrón, Alex Fernández A Alex Fernández me ha dicho que tienes que buscarle un sitio a este tío para hacer un tatuaje que no tiene Están a punto de reventar ya a este tío, eh Es el hombre que creo era un ranger del ejército Servimos juntos durante un tiempo ¿Un ranger? No, no, ¿cómo estás? Bowman está confirmándolo Volverá a contactar cuando lo sepa, seguro También tiene alguna cosa de todo el coche Vamos a salir Esto es lo del garaje, tenemos que limpiar la casa La mejora del vehículo Ya veo que se ha metido en forma Nuestro desertor me dice que está en una base del cártel dentro de la mina de plata de Chozapadre Encontrad a Buchhardt, matadlo Eso paralizará el programa de entrenamiento del cártel durante meses Entendido, nos encargaremos Hay un Franco ahí arriba Nadie más, ¿no? Objetivo número 2, ahí Veo un tercero Ya está Hay 4 fuera y el resto están dentro de la casa Ya se voy a poner Franco arriba O no puedo 4 para por aquí Como si intercambia entre el modo de bomba y el otro Del arma ¿De la granada dice? Sí La U Cuando se mantiene que usar aquí derecho Y luego lo vuelvo Menos mal, lo he dicho justo a tiempo cuando casi me matan Bueno, tirar una bomba Vale, aquí ya está limpio Aunque ya, tío, no los matamos antes de entrar Espera que no nos molestan luego, de espaldas Espérate que los mate Espera, te voy a matar a la vida, eh Por si las moscas Espérate que coja esto, espera Mira a ver si puedo prenderme lo de la mina La C4 Un momento Un momento No Habilidades Era Era en objeto C4 Me la voy a sacar Ok Ahí me compro un montón de esto La tengo La C4, sí Vale, perfecto Así ahora ya entramos uno por cada puerta ¿Por qué vas a entrar tú? Tira donde las 4 Altenes entre Granada y C4 El 4, ok Se coge mucho Y con la G se pone, ¿no? Si, dentro tú puedes entrar por aquí Espera, espera A la G tiras el C4 Lo tienes asignado Y si lo mantienes Ah, vale, vale Solo dejándolo, vale Perfecto, ya lo tengo claro Vale, cuando tú digas, compañero Una, dos y tres La mía no peta What the fuck Ahora, a la media hora Explosivos a punto Enemigo metido Ojones Pocas balas tengo, tío De verdad, eh Dos tiros y tengo que empezar a cargar ya Eh, puta Uf Ojo, eh Todos los que hay Están casi todas las plantas bajas Que no veas Tío, debemos subir rápidamente arriba A coger eso, tú Deja un C4 fuera ¿Has fallado? Pues no Es que no sabía cómo se lanzaba ¿Dónde está lo que hay de activar? Abajo Vale, está aquí Despejado ¿Cómo veis los demás? Tío, caga, tío No es ya que no nos dé tiempo Vale, perfecto Vale, vamos ¿Dónde está el C4 que tienes ahí fuera? No la puedo coger, a ver No, no puedo Pueden coger Qué mierda, ¿no? Cuidado Bueno, aquí hay casos para coger ¿Has cogido? Lo de recursos Con estos Ganaremos la simpatía de los rebeldes Vale, Carlos Aquí ¡Chao, Alex! Voy a recoger Armamento Por si acaso Ya lo sé Que es malo meter cosas En la boca de la gente Pero mejor meterlas Que que te las metas En la boca Entonces por eso lo hago ¿Podré entrar? ¡Voy, voy, 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 voy Loco, loco, loco Acabo de un cambio de edificio Luego te quejas de las vallas De que no se rompe Mía y se rompe No se rompe Dios Buenas, Imael Sílva Se te olivió Y jugaremos Tengo un remont también La prendida Había también Desaltan para que No, el paraquedas Creo que no lo tengo Ni desbloqueado Eh, no, no Lo tienes bloqueado Es la primera rama El objeto Lo que era Vale, a mirarte Es que digo Lo vi Pero no Yo digo Como hay ganas Tienes aquí en la montaña Yo salto Eh, pues Lo cojo Para que idas Lo he cogido ya Y luego tendría que marcarle también al dron Tenía que subir un poco de Vale, paramos aquí Al Seba no hay un dios que lo tumbe Desplegando dron Segundo objetivo Tercer objetivo Por aquí veo un grupito de objetivos Una mina, eh Nos vamos a tener que meter para allá adentro Creo, ¿no? No, ya salto has marcado Enemigo batido Lo que marcas es para que lo mate yo No, estoy marcando algo Voy a disparar Vale, pues yo le disparo a aquel Todo el de abajo No Objetivo muerto Buena puntería Limpiamos y nos largamos Quiero un bufiesto Eso, el tibio El tibio, el tibio Vamos con la bulldozer Espérate ¿No puedo subir en la pala? Ya está, hemos acabado Qué pena No, no puedo subir y bajar la pala Nos acercamos a la última posición de Buckhart ¿De verdad que vamos a matar a uno de los nuestros? Buckhart dejó de ser uno de nuestros hermanos El día que empezó a trabajar para el cárcel Si lo veis, eliminadlo No dudéis Bueno, 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 chaval Dios mío Esto huele como un matadero ¿Qué entrenamiento tiene montado Buckhart? Un recluta de sicario Aprende primero Cómo es matar a un ser humano Joder, espera ¿Voy a explotar algo allí? ¿Qué chingados de espera? A partir de la madre con todo Vamos a ir Ahí va, con la verde Ten cuidado que por ahí hayan explotado algo, eh Han tirado un C4 o algo Atención, volvamos al trabajo Un recluta de sicario Aprende primero Cómo es matar a un ser humano Obligan a los retos Espera ¡Eh! ¿Pero qué cojones hay que hacer? ¿Detrás, no? Hay muchos túneles Se meten por todo Tengo uno en mi cuerpo Hijos de puta, tú Pensaba que estabas detrás mío Tengo una creciera de la piada con gente Pero igual, está petado, está petado, chaval Flipa, flipa A la de mi cuerpo hay otro y todo, eh O sea, uff Y enfrente, guau, guau Bueno, tienen esos dos que van Y ninguno más Queda uno todavía Sí, te queda uno Se tumba por el suelo Te dispara, eh Bueno Y pues el tiempo cuando me está reanimando Aún así cuenta para atrás Que poco Bueno, mejora para aprender más rápido Bueno, un poco mierda Regenera un 6% más rápido Son hombres, a veces mujeres A veces niños pequeños Los reclutas saben que si dudan Serán los siguientes Segundo que está muerto No me voy a penetrar ni nadie Vale Muerto ¿Te han tirado o te has tirado al suelo? Ahí no, al frente tengo ¿Estás muerto? Sí, sí, estoy muerto Bueno, me sale que estés muerto No, a mí se me quita la cuenta atrás En cuanto pesas a revivir A ver, sí A mí no A mí me seguía 8, 7, 6 Y tú me estás reviviendo ya Enemigo liquidado Ya me han escuchado Y ya me han escuchado Si le quitas el silencio Hacen más daño, ¿eh? También No aguanto a usar la fuerza bruta Tiene que usar como se quita, ¿no? Sí Ya no tengo el silenciador, creo Vámonos Tiene que quedar alguno Ya voy para allá Me han conseguido el canalla para abajo Objetivo eliminado Ok, pues aquí estaremos, Eva Qué cabrón estos los muertos que tiene ¿Lo has visto? Mejor de puta Ahora hay que bajar para abajo, supongo Mejor de darle la maquineta Buena puntería Limpiamos y nos largamos La que iba muy bien era la de P5 Me gustó mucho La cogí Ahora que ya le puse el silenciador Y fue muy bien Está huyendo La tarde es la mejor Está huyendo, ha dicho Hay que tener cuidado Que no se nos vaya Lo veo, ¿eh? ¿Lo mato? Hostia, que un tiro no muere En la cabeza What the fuck Cosa más falsa Ahora sí Bueno, anda la M4 táctica, ¿no? Esta tiene que ser buena, ¿eh? Mejor que esta, ¿no? Buen trabajo en Montuyoc El programa de entrenamiento del cárcel Es un arma de estas Que quedan por completo Las mejores tropas de Santa Blanca Tendrán que compensar Eso pueden modificar Ni nada Qué pena, ¿eh? Está guapa, tío ¿Qué pasa? ¿Le puedo poner silenciadorito? Ya, pero esta Esta no la puedes modificar Ya nada más, ¿no? No, solo el silenciador Si te fijas, tiene mucho menos daño Que la tar Buena mierda La M4 y la AK Es el sueño de todo Otro tío que quiere un arma Vamos Una AK La plaga Ojo, ¿eh? Ojo que tenemos un puto helicóptero ahí arriba Mira, eso ya no es siguiente mapa Ahí ya Aquí me quedé yo ya en la beta Es que la beta me dio pereza Volver a hacerme la misión del principio, tío No sé Dije, jugar a la beta abierta Y volver a hacer todo Tienes descubierto el mapa de Itacua Digo, el TP de Itacua Itacua Delta ¿El TP cuál, lo has dicho? Este de aquí No sé si a ti te sale marcado Creo que no me sale marcado Creo Pero Itacua es la primera región, ¿no? Sí Y el campeonato de Itacua El de que está abajo a la derecha ¿Itacua Delta? Sí Sí, lo tengo O viajar rápido allí Pero me dice que es imposible Porque estoy en combate Bueno, ¿cómo va a ser TP? Estás en combate, me pone Voy a esperar un poco, a ver Se me pone que estoy en combate Hace nuestro otro colín Ya que hemos descubierto hoy Uy, se me cae la granada Sí, sí, eso voy a ver Si vemos que no Para qué hacer que se me cae la granada Ahora sí Pero no, estás en combate ¿Qué dice? Bueno, chavales Explosivos listos y colocados Esta vez voy a hacer bien Con la C4, que mola más, ¿vale? ¡Ay! Se me escapó la C4 Y mientras me pone habilidades A ver qué tengo que ponerle Sí, Kale Fernández Ya le he moderado Ahí que... Habéis visto que hemos tenido que matarnos Para poder respanear cerca otra vez de... De él Porque si no aparecemos otra vez A tomar por saco Así que ahí no te deja respanear Esta vez cerca No te deja resp separate Así que ya está 사 parece el boy La ecuación La ecuática Escapóna La ecuación It mm ¡Ay! hoy estoy generoso y se va también se lo merece va y ya tenemos así el listo completo va pero me hace también se va otro nuevo modelador y ya creo que estamos todos para allá si ahora sí mejora de granada bueno javier molina te la has comprado la mejora ahora luego cuatro granados el drone cuatro puntos no tengo comida y tengo recursos mágicos la velocidad para el drone en la beta creo que lo detectaban antes en el drone por lo menos los enemigos creo detectar si te pone a volar al lado hay una mejora que hace que hace más silencio eso yo te digo lo que tienes que mirarte es lo del hyper world warrior yo creo que te va a encantar mucho más que esto se fue brutal yo lo que lo jugué yo te lo digo me quedé impresionado mucho más que éste se podían craftear te podías craftear los silenciadores que se desgastaban era brutal brutalísimo el juego me encantó chaval ese juego estás muerto que has hecho ha venido un coche aquí un poco ya o de repente a por mí el otro día hicimos limpieza de moderadores pues hay que poner nuevos vale la gente que se está currando últimamente y vosotros y uno de ellos aunque mucha gente pero vosotros es uno de ellos ya lo tengo yo piloto espera espera que me estoy mojando espera pero luego me constipo y no puedo hacer más misiones buenas andrew way que es una misión espontánea esta que ha salido y eso del canal la aceptamos la antena de red no ok mañana mañana yo sí por mí sí por mi hashtag y madre ya estaban regando aquí la verdad que los mapas gigantescos ya han currado mucho pero la verdad que en ese aspecto hay que dar un 10 pero lo que te digo rafas ese yo no sé en el go warrior encontré algo que no sé que esto este juego me parece muy repetitivo vale me parece igual a muchos otros juegos pero aquel me pareció único no sé me pareció increíble tío el juego te lo juro encima en primera persona no sé brutal y gráficos yo creo que mejor que estos una cacho va a ser un lugar a ver si encontramos una cacho aquí vale mira el agua visto como la tira con el efecto del agua como la tira el helicóptero que guapa tío flipa vamos a buscar perdón todo con el primac con el drone luego ya buscamos un a esto de la valla esto no tengo ni puta idea que hacer ¿tú sabes algo? el drone en vuelo ¿el qué? esto es lo de la valla esto hay una valla aquí ¿no? ¿o no? es que hay una misión que está a la frontera en el mapa en el primer mapa que eso no sabía que había que hacer en la beta lo vi y nos mataban todo el rato desde la valla y no podíamos entrar pero creo que era por la beta que estaba incompleta una movida me fue descubrí una cosa que me sorprendió tú marca todo lo que se venía y buscamos la posición para subir he marcado los estos un generador y otro allí una sola llamada y no tienen 12 ¿no? si además estos son de los gordos hay que tener cuidado ¿eh? aquí tenemos un franquitillador pero no se ve el cabrón este ¿o visto cómo corren? que lag lleva a los personajes de ellos la torre si lo veo, lo veo, lo veo pero que está dentro de la torre ¿no? si dentro te da mal no te muevas que te van a ver ¿mata al franco de arriba? ¿el franco de arriba estás? a ver si me refiero mátalo me la ha jugado muchísimo chaval no tenía al franco está muy bien uff creo que el sicilio se va a ir a la mierda se va a ir a la mierda ¿por qué? ¿no has visto a alguien? nuestros amigos los rebeldes se han bajado a los coches oh 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 no están tirando vallas están tirando vallas están aquí ya para ayudarnos siento si te lo rafa pero creo que están aquí este franco está casi 300 metros 330 bueno, ¿cómo está? vamos vamos a intentar subir algo de montaña genial, yo conduzco cuidado, que nos ven, que nos ven alguien nos ha visto no sé quién ah, los coches los persigue, ¿eh? vale, se va tenemos un tío por aquí delante que hay gente, ¿eh? vale, todo sigue bien creo que no va a venir a hacerlo aquí yo creo que no tenía aquí un antiaero no, ahora no lo floto si no, la moto mira, hay una cosa allí bueno, 400 metros tenemos bastante altura desde aquí mira, aquí abajo puede morir si lo vemos este que está aquí ahí se deja ver 300 metros es más o menos la segunda barrita de la mira buah, por edad de suerte porque ha pegado una valla vale, a ver, en cuanto lo vea es verdad yo le he pegado al de atrás una dos tres hijo de puta no, 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 no ¿tú crees? sí sí no le dan ¿por qué? porque está no cubierto ya, pero estaba pegando la pierna ya te dios este aquí tiene una puta arma él, no ha pegado con ninguno a lo otro ahí ahora sí le da enemigo abatido ahora sí que la mira de estos rifles son una mierda tenemos que conseguir una mira de un franco como sea Buenas, Chris Wears Hombre, yo no sé tú Pero yo tengo la mira ¿Tú tienes mira? Hostia, que cabrón, mira Que mira que ha lleva Mira yo la mía, cabrón, mira Que cabrón, mira Que cabrón, mira detrás de nuestra Ah, que puta, digo Pero no puede ser Mira que mira de mierda tengo yo Le pones el silencio al árbol, mira Y ya está Claro, pues eso voy a tener que hacer ya Porque esto es una castaña, tú Vamos a la torre La torre que está aquí Mira Eso de allí Aquí estoy mirando ya ahora mismo Y coger la del cadáver Y para nada ¿Cómo veis los demás? Bueno, esto que no los veo Eh Los ven, los ven, los ven No me digas dónde Al franco de la torre No A ver, te dejámonos aquí O no, aquí quedando hostia Que venga, que venga Un ente aéreo, eh Que busques, que busques Que venga, que ahí ya nos falta O ese francotiro de ahí arriba Da un francotiro Dice Francisco Melchor Vamos a frar un directo de 24 horas Ja ja, animo majo Que va, que va Vale, después morí O sea, que me muera, exacto Eh, no te he perdido Te he perdido Ah, estás ahí ¿Qué ha hecho eso? El objetivo eliminado Hemos perdido contacto con las trompas enemigas Todas las unidades Por eso te he dicho En cuanto te detecten En el mapa Cámbiate de sitio Bueno, ahí ha mirado El justo va en el turno de protección Y luego van a entrar Va a ser víbora Yo creo que si voy corriendo por aquí Lleva hasta la valla de arriba Vamos a saltar esto Que vaya que de llegar A la de arriba Las unidades han alcanzado La última posición conocida Del enemigo Está muerto El enemigo ha batido Tiene costo ¿Eh? Uf, lo van a pillar ahí ahora No, mira, le atiro el dron Como es Voy a tumbarme Nos disparan, ¿eh? Sí, sí Vale, hay que irnos Cambiar de posición, ¿eh? Nos han descubierto ¿Estamos dentro? No, no, no Ok, voy para allá Voy para allá Yéndome ya Oye, que van a tirar algo aquí A tomar por culo ¿Has muerto? Ah, no, que hostia Buena, buena, buena Eh Cuidado, cuidado De arriba, ¿eh? No tengo tiro Cuidado, cuidado Que te van a matar Grafa No tengo pa' donde culenme aquí Muerto, muerto No, no cagamos a usted de aquí Tío, porque viene otro helicóptero Que meternos en la jungla Persecución Ahora mismo no nos ven ¿Cómo nos ven? A mí no me estoy viendo ya A mí me estaba localizando uno de los de arriba Un tío Yo estoy entre todas las árboles Entre todas las estas ¿Cómo puede ser? Porque solo tenemos buenas estrellitas, ¿eh? Cuando tengamos tres veras, tú que risa Aquí ya no nos detecta Y ahora hay que matar a los tontos que nos están buscando Sin que revele a nuestra oposición, ¿verdad? Enemigo batido A ver si no lo veo, a ver si lo veo A ver si lo aumenta Estoy parando por disparar Pero no sale, ¿no? Uno aquí abajo, ¿eh? Pero ¿cómo ha subido el nivel? Si nadie nos está detectando A ver, claro Más vale que no lo descubra Ojo, un helicóptero de la unidad Basta no No te gusta, ¿eh? Que no te veas Guau, va bajar un montón de personas, ¿eh? Ojo A todas las unidades, comiencen el ataque Enemigo ha batido Bueno Bueno Ya he buscado en el drone Buenas, Mex Ok, dale, Fernández Hasta mañana Crack Hay uno en la torre La torre grande ¿Lo ve? No lo veo, pero sí Eh Cuidado, ¿eh? Te la acabo de marcar Tiene un 2 Ah, sí Lo veo, lo veo Pega en el árbol, tío Lo he visto por un segundo Lo veo Ahora sí Morió Objetivo ha batido What the fuck Otro punto más, ¿eh? ¿Lo está viendo, no, Rafa? Tenemos tres puntitos ya De esos de ¿Dónde? Helicóptero, cuidado Acapao, no sabe ni cómo Bueno, ya, 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 ya Hijo, cúbrete ya, idiota Me he tenido que esconder, ¿eh? Ten cuidado Me han dejado fino Yo no sé cómo nos pueden ver Yo no veo a nadie El poder de la idea Mira, brutal, brutal, brutal Me están reventando Me han reventado No, de hecho, me han reventado Eso va a ser de chunga, ¿eh? Ah, hostia Mira que la teníamos casi, tío No tenían que quedar que sin enemigos Para que el helicóptero revienta mucho O sea, para todos, o sea, se... Aibes Así que no es voy a ir De hecho, ¿hieres? La tenéis, es Brigaine A tirar el drone a ver lo que faltan por localizar. ¿Qué? Si no respawn ya tiene que haber bien poco ya. Responde. Si murimos respondiendo, ¿no? Ah, vale. Tienen que estar por ahí escondidos en algún lado, ¿eh? No se ven por fuera. Helicóptero de patrulla. Ojo, un helicóptero de la unidad. ¿Cómo coño me ve? ¿El helicóptero de la cual te ha visto? ¿El helicóptero de patrullero ese? No sabe ni cómo. Y me dispara. No tiene que arruinarlo, ¿eh? Nada, te ha matado. ¿Te ha matado? Sí, déjate, déjate matar. No sé cómo cojones entramos aquí si el helicóptero te ve. Incluso aunque haya tres árboles y medio. Me he estrellado, creo. ¿O no? ¿O no? Mátame. A veces no vas a tener puntería ni para matarme, cabrón. Joder. Bueno, el helicóptero me tiró dentro de tres árboles y me ha visto igualmente. Sí, sí, no, no, que antes me pasaba lo mismo. Yo estaba dentro de tres árboles y me veía tumbado, acachado, de pie. O sea, me da igual cómo te ponga. Bueno, el helicóptero pase por encima tuyo. A lo mejor es que también llevan visiones de estas que... No sé. Térmica. Sí, si no llevan visiones térmica o algo porque si no es chunquísimo que no te esté de esta manera. Contra el helicóptero es que no se puede hacer nada. A ver, habrá que ponernos el nivel de explosión de coches, de vehículos, algo de eso a tope. Vamos a aparecer lejos, ¿eh? Tú estás... Tú vas a aparecer, ¿no? Yo no soy el que aparece lejos. Ni por qué, nano, yo lo estoy... Es que yo en la moto voy por ti. ¿Tú estás andando en la misión? No, aquí en una ciudad. Voy para abajo en moto. Algo tocho tiene que haber escondido dentro del campamento para que sea tan difícil. No, 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 no. Puto, el helicóptero que no venga, por favor, ya. Un bazooka nos van a tener que dar. Voy a taparme con los árboles por si viene el helicóptero que no me vea. Aquí camuflado. Uno por ahí. Por aquí veo un grupito de objetivos. Puedo ver un grupito de objetivos. Otro por aquí, hay dos. Otro por aquí. Otro por aquí. Encima, la puerta esta la tienen muy bien cubierta. Cuida el helicóptero, eh. Hay que entrar por esa puerta, pero ¿cómo? Es la cuestión. Porque hay dos tíos aquí a mi derecha, en la torre, y dos ahí detrás de la puerta. Yo estaba mirando yo. ¿Te ves capaz de cargártelos si entran a saco? No, 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 no. Ven, ven, ven. Digo, a ver si puedo subir yo por aquí, pero que va. Ah, ya mala presión. Me has hecho ruido de... A ver, están buscando. Sí, pero déjalo, a ver si sale uno aquí. Puedo irnos a cargarnos. Déjalo que salga más. Déjalo que salgan más, que salgan más, eh. Supuestamente nadie ha escuchado nada más, ¿no? Los cuerpos no... Los de arriba están alertas. Que quería subir yo aquí arriba, digo, así me deja... Mira, que por aquí arriba se puede saltar, ¿ves? Tengo la cabeza de uno, pero ¿dónde está el otro? Y suena la alarma. ¿Pero por qué cojones suena la alarma? Porque estaban en alerta. Como tal, han escuchado trepa. Nos están buscando, no nos han visto. Eso es lo bueno. Ahora sí nos están buscando. Sí, pero no saben dónde nos van a buscar. Hay uno ahí delante, tengo que ver. ¿Qué es, tío? Yo sí veo. ¿Y no muere de un tiro? No, no, le pegan a la cabeza, eh. El tiro. Esto no lo hacemos, hombre. Aquí dentro el helicóptero no nos va a dar. Sí, ahora están mandando patrullos para acá. ¿Eh? Uno muerto, mira, bájate. Me han tirado, hijo de puta. Lo he reventado, pero me han tirado. Estoy media cubierto. Viene uno por mí, eh. Ten cuidado de dónde está mi cuerpo. Viene uno. Va por ti, va por ti. Se cubre. Bueno, ahora lo tienes ese de momento. Había, probablemente tienes más, pero aquí dentro solo está ese. Uno aquí a mi izquierda, eh. Buah, mejor de puta que va, que va. Ya que tres tiros... Tres tiros y estamos en el suelo. O sea, en el suelo. Nada, la que acabamos de hacer. Hay que ir a matar esos dos que tú has matado ahí dentro rápido. Sin saltar. Es que no te pueden escuchar. En el momento que ya estén sospechando ya están andando por radio. Pero es que es falsísimo que mañana escuchas trepar, chaval. No sé si ha sido un trepamiento de nada. Para que estén muy cerca. Si supone que tú eras un militar, estás cubriendo un perímetro y de repente escuchas un ruido extraño por fuera. Es esta de aquí. Como ha aparecido. Por el lado derecho. Ahí se puede entrar por algún lado. A ver si tiene alguna entrada por aquí. Mira, aquí hay una entrada. A ver. Ahí se puede trepar por aquí. Mira, por aquí parece que se puede trepar, eh. El juego no me da. Pero ahí estamos entrando en la parte baja. Mira, entra directa, entra en la parte de arriba. Hombre, si entramos por arriba sin llamar a la atención, podemos matar todos. Y aquí tenemos un franco. Dime. ¿Cómo te has metido por la valla? Hay un agujero. Sigue para adelante y creo que hay un agujero por algún lado, donde está la señal esa. Mira, por aquí sí que se puede subir. Y habrá que echar un dron a ver si podemos desde aquí acceder a... No, no se puede entrar. Ah, sí. A echar un dron. ¡Buenas notas! Aire uno. Otro por aquí. Veo un grupito de objetivos. Puedo ver un grupito de objetivos. Por aquí veo un grupito de objetivos. Puedo ver un grupito de objetivos. De momento, por aquí es claro que puedo ver. Puedo ver un soldado. Está solo. Señálamelos. He conseguido meterme la torre. Vale, lo que yo voy a ir por aquí. Por este lado. Esto lleva al francopirado chato. El MSR. Poner silenciado. Están pillados. ¿Cómo han podido pillar? Si no, imposible. Mira. No, no. Si lo tengo aquí, mira. Lo tengo en mis pies. Aquí no hay nadie. Mira. Estoy aquí. Aquí no hay nadie. Además, estoy solo. No hay nadie cerca. Ni... ¿Qué va, qué va? Aquí no he escuchado a nadie. Estoy segurísimo. Yo lo dije como parpadea. Ya, pero que me pareció increíble. Imposible. O sea, estoy aquí yo... Tú viste la torre que tienes a tu derecha. Y pillas el franco con mira. Vamos. Se ha echivado un civil. Puey, el tío lleva un wallhack, ¿eh? No me jodas. Al momento están buscando. No se han amistado precisamente. Vamos a meter a todos los franco. Pero esto no tiene para acercar la mira, ¿o qué? A la B. A la B. Puey. Enemigo. ¿Qué? Por el silencio. Ya, ya. A ver, a eso sí. Pero el peor de todo es que... Ah, sí, ha muerto. Por el momento no saben dónde estamos. Te suben, te suben un montón, ¿eh? Y ahora te cubro desde aquí. Que no te suban. Estos están ya más que muertos. De hecho, creo que ya quedarán muy pocos. Ya no avisa helicóptero ni no avisa nada. Muy bien. Me he hecho un vistazo con esto, ¿quién queda? Sí, allí quedan dos, ¿vale? A ver si puedo marcar. A ver si te he marcado uno, allí quedan. Quedan dos, pero desde aquí no se ven. Tengo que acercarme a ellos. Me quedan otros cuantos. De franco lo tengo a tiro. ¿Le doy? Enhorabuena. Enemigo liquidado. A todas las unidades, comiencen el ataque. Voy a poner una cosa. Ahora es que se han cagado. Sí. Muertos los dos, ¿no? No. Pero ya te han cagado. Lo han mandado a patrulla. Sí, por la ventana de una casa, tú. Yo ni los vi. ¿Dónde cojones están? Están entre los árboles y ellos me ven a mí. Ahí te he visto. Bueno. Hay que romper la arma esa. No, la mía tampoco atravese. La suya, sí, mira. Me están haciendo porgo, tío. Llevo mi denteta ahora aquí dentro de una casa. A ver si están muertos ya. Tienen que darme un poco de enemigo ya, por mi madre. Viene otro coche. Vamos a ir preparando el Kiko. No, no hay coche. Cuidado, tienes una tú por ahí, ¿eh, Rafa? No, sí. Me he quedado de la torreta. No me he quedado de la mierda y no paro. Muerto. ¿Eh? ¿Dónde está ese tío? Un testo de arma. Ya puede ser bueno, porque te edita lo que nos ha costado aquí. Un arma. ¿Y cuál es? Un testo de arma. Esto te complica en la vida, ¿eh? Una escopeta. No son buenas, pero la escopeta en este juego ahora mismo. Yo tengo la escopeta de cazador que te dan por resolver el juego. Bueno, Ivana, vaos. Ábalos. Voy a apagar el generador, ¿eh? Ya no tiene electricidad. Ya no hay ordenadores, chavales. Ya no hay pain. Antes de teneros. ¿Mata faz? ¿Por qué? Bueno, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Tú vas a la torre a por ellos? ¿Has pillado el frangoteado también? No. Ah, bueno, el frangoteado se lo he pillado una de antes. Lo has enganchado, ¿no? Tiene coche, creo, ¿no? Sí, sí. Ojo, ¿eh? Voy a hacerle el equipo. Ya está, murió. Estoy buscando a ver si hay más cosas por aquí esconder. Pero no, no tiene pinta. Vamos por arriba. A coger el coche. Voy a coger yo aquí a ver que hay un... El recurso. Hemos enviado refuerzos a su posición. Acaben con el... Pues qué pesado. Cómo están con los refuerzos, tío. Déjanos empallar. Déjanos vivir. Tom, coche. Veo un tercero. Pero han desbloqueado un montón de cosas. Ahora has desbloqueado tú, ¿no? Supongo. Sí. Bueno, yo creo que ya tenemos todo desbloqueado, ¿no? De aquí. Vamos. Luego al revés de suelto. Esto es lo suelto. Tienes que bajar un poco. Ahí. Bueno, es verdad, ya que ya no se bogea. No, más que nada, pues sí se bogea ahora. No, espera. Oye, macho. ¿Lo ve? No, no se bogea. Ninguna señal del enemigo en su última posición conocida. Comenzando una nueva búsqueda. ¿Dónde están? No los veo. Es que no vea la vista que tenemos. Ah, qué bien. Yo es que no veo nada de lo que está pasando. Yo es que estaba podando árboles que hay por aquí. Me llama el ayuntamiento que hay que podarlos. Yo es que hay una enfermedad. Deja, deja de disparar. Lo ven yo, pero yo no los veo, ¿eh? ¿Lo matamos entonces? Lo voy a full. Ahora, no tendremos que hacerlo después. Rápido, pero sin precipitarse. A ver si los veo a los pavos. Muerto. El otro no puede dispararla, ¿eh? Ahí. Mal muerto. Es una validación guapa más, ¿no? Aparca. Voy a atajar. Hijo de puta. ¡Cúbrete de una vez! Son cristales sucios, que yo de aquí no veo, pero yo de dentro sí. Ojo. Están fumando hierba. Están fumando hierba aquí. La plaga será todo lo que quieras, pero ese tío sí que sabe montar una fiesta. El enemigo está en la primera piedra. No lo veo, no lo veo. En la carretera. Están muertos ya. Me quería duchar. Oh. Y un solo. Mira, aquí hay monedita, guarbo. Punto de habilidad. El cuarto que tiene el cartel uno esperaría una medalla mejor. En el oscuro abajo, que no sube nadie. Hay cámaras de televisión. ¡Eh, cuidado! Enemigo liquidado. ¡Órale, cabrones! Hay enemigos localizados a la placa. ¡Hora de eliminarlo! El teniente quiere salir. No lo veamos. ¡Que se nos va! ¡Que se nos va con la moto! Muy bien. Yo conduzco. No. ¿Por qué nos dan? Hay que seguirlo en moto. Sí. Yo voy a pillar la moto. ¿Y ahora cómo le disparamos? No. 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 Me meto entre las paredes. ¿Te lo puedes creer? Que me meto entre las paredes, chaval. ¡Hostia! ¡Hits otra! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Me mato, me mato! ¡Baja, baja, baja! ¡Corre, corre, corre! ¡Pua! ¡Imposible, tío! Me estaban aquí esperando los cabrones. Sí. Bueno, Maricera, de todas maneras, ¿habría que matarlo o cogerlo vivo? Matarlo. Porque quiero que de los cristales podía haber disparado yo. Lo que nadie traba es esos cristales de los traspasada. Porque sí que lo he visto al pavo cuando se montaba en la estapa para irse. Espero que no nos haya pasado otra vez todo lo que hemos pasado. También creo que nos hemos dejado una medalla arriba. Una medalla sí que la he cogido yo, que es la que te decía yo. Veo dos sicarios. ¡Entre la energía! Tercer objetivo. Mira, ahora estamos en el final del turno. No, si limpiamos esto ya no tiene donde refugiarse debo. Pero acá es verdad. Enemigo abatido. Esta, ¿no? No hay dos. No hay dos, no hay tres. ¡Cojones! ¡Eh, Bombay! ¡Cuidado! La granada lo hace salir si es que vea la utero. Vale, muerto. Queda alguno más, ¿dónde? Toda la casa. Voy a coger munición. Vale, cabineo. Ojo, un helicóptero de la unidad. Oye, lo cogemos por detrás. Bueno, por aquí no podremos, ¿eh? A no ser que sea con C4, aquí no se puede entrar. No. Cuidado. Lo que falta, van a pegar la polla. Ahí no hay un botudo, no podremos llegar, ¿eh? Pues sí. Nuestros amigos los helicópteros. A ver, te cae. Qué buena, ¿eh? Ahí va, echámonos. Un 4x4. Pequen, 2.121, 2.304, 1.133, 1.133, 2.353. Me va, echámonos, 1.133, 2.545, 3.302, 3.306, 6.333, 1.134, 1.134, 2.133, 2.1 p. Las tropas hostiles abandonaron esa zona. Todas las unidades saqué a nuestro destino. Lúcada. 2.133, 3.214, 1.131, 2.144, 2.173, 1.133, 1.134, 2.184, 1.234, 2.154, 1.143, 1.135. Gracias. Desplegando dron. Por aquí veo un grupito de objetivos. Puedo ver un grupito de objetivos. Por aquí veo un grupito de objetivos. Y llevamos cinco. El coche tiene una alarma. Puedo ver un grupito de objetivos. Pero ese sicario lleva su fusil. Dime dónde. Dentro de la hacienda. Hay que marcar dentro de la casa de los que hay. Yo creo que ya. Quedan muchos más. Creo. Aquí tengo sentado que este si lo mato no se enterará nadie. ¿Eh? En persecución. ¿Has matado a alguien? ¿Has disparado? No. Si tengo una red no. Pues como nos han visto. Es que no me jodas tan ni nada. Es que es increíble, tío. Este juego, de verdad. Que chingamos de esperas. A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles que en manda. Disparen. En persecución. No saben dónde. Están aquí detrás de esto. Están aquí, ¿eh? Ojalá. 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 ¿Ves? Por atrás. Por atrás, ¿eh? Buena. Tienes uno de los últimos. A lo de este. Me lo he matado ya. El enemigo está al lado de la hacienda. Qué rojo está este frango que vale. Mato un tiro en la pierna igualmente. Sí, está rotísimo. Para que tardes mucho tiempo en recargar. También hay que tenerlo en cuenta. Ese es el tío que hay que perseguirlo. Hay que ir rápido, ¿eh? Coge aquí la moneda esa, si quieres. Está por aquí. Estoy yo, creo. ¿Ya está por aquí la moneda? Bueno, aquí. Que se nos va, que se nos va, que se nos va, ¿eh? ¿Te ha echado ahí? Sí, sí. Míralo, abajo hay alguien corriendo. Tiene que salir por los narices. Míralo, se está montando el coche ahora mismo. Bueno, no, no, no. ¡Ey, tío, de aquí! ¡Dispárale, dispárale, corre, corre! Tengo que estarles blindados. ¡Corre, corre, corre! Hijo de puta, hay que conducir, por lo menos. Sí o sí. ¡Ah, tonto! ¡Te lo voy con las turmonetas! La plaga ha batido. Repito, la plaga ha muerto. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Bueno, compañero. ¡Qué puta máquina, compañero! ¡El puto amo! Gracias a ti se ha conseguido la misión. No, no, pero hay que darle la gracia a nuestro compañero, ¿eh? ¿Cómo se ha metido aquí? ¿Se estaba cerrado? What the fuck. ¿Está abierto ahora? Nada, ha pillado la moto. Vete. No me lo puedo creer. Yo salgo aquí como... No sé, de mi pueblo, yo salgo con las caderas. Con y sin moto. ¡Qué bueno, loco! Pues dile al hombre que se lleva la furreta, que ha hecho el apaño. ¿Pues te das cuenta que este coche pone alguna señal? No. Mira, mira, ven. Mira este coche, el Ramon Genie. Yo salgo por arriba, por la moto, por la moto. Pone una señal, así que salta, el coche es Santa Blanca. A ver si ahora el arma ha hecho saltar. A ver si ahora el arma ha hecho... Como una señal. Demasiado triatlón Vamos, sal Uy, va a ir para la chica, tú Son todos bikini, qué guapo ¡Ve, gente, gente, gente! ¿Qué tipo que no te han disparado? Voy a irte arriba Cuidado, señora, yo te salvo la vida, señorita Eso sí, luego usted y yo tendremos que hablar Muerto Luego ni más ¿Pero tú no has salido por esta puerta? Sí, arriba La cruz el tío esta muerto, de esta reseña esta muerto lo que si hay, cajas de accesorio 3 y 3 cajones de armas, no se hay que buscarlo si, hay que buscarlo a ver si nos dan ya miras y nos dan ya cosillas buenas me reventa ya hay que encontrar puntos de información con el helicóptero si, habrá que ir a encontrar ya puntos de estos para que nos vayan desbloqueando ya nuevas misión y nuevas cosas y seguramente estará el número puntualidad así que vamos a pillarlos todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver es que está aquí muero eh hijo de puta te escapa el mamón se ha parado, se ha parado eh va por ti eh, no se va se va coño muero aquí hay un tío aquí eh, cuidado porque ahí lo tienes, ha ido corriendo hay otro eh ahora donde estoy yo, va por ti eh a la esquina de la casa justamente, en la esquina de la casa lo he visto ahí, ahí es ahí he muerto porque he ido como un descosío esto aquí es detrás tuyo, corre arriba y me quedé muero hay que ir a por él pero ya, con helicóptero o como sea, antes de que eso no vaya gracias si, pero hay que atraparlo encima a ver tío la información es la información si, la información es la información ¿dónde está? ¿dónde está arriba? venga, revélame armas ahí va, armas hay que ir a por el zampaguyaker lo malo es que hay que atraparlo con vida eh voy a interrogarlo puedo pilotarlo que iba, en coche o en moto en coche bueno, tenemos fácil a aparcar delante de él y a tomar pulpo me estoy bajando ya que pinche la rueda, supongo sal queremos acabar con ese idilio entre la unidad y el bar para ello hay que eliminar al general el líder de la unidad como está de protegido solo hay un motivo por el que no te roto los putos dientes y no te los he hecho tragar después necesito que puedas hablar con tu jefe cuando lo veas para decirle que a él le espera algo peor aunque las piernas y los brazos no hacen falta para hablar ¿no? ay dios no hablo mejor cuando no me lastiman mucho mejor he vuelto boomer matones a sueldo podemos tener ya a pintones del tonto eh ahora ya se vamos a ver que hay en mapas parece un buen sitio donde encontrar vistas sobre el general varo Dice Jaco ¿me dedico a un tiraco y a mí y a mi cotorra? por supuesto Jaco tambor extendido 15 una dura otra que va eso habría sido pura piedad ahora todos saben que es un crío los rebeldes van a hacerle vivir un infierno cap 90 no hay ninguna mira esto es como se dice el principio de una bella amistad claro supongo que se podría decir así lucharemos hasta el final Pac no lo dudo y cosecharemos lo que sembremos viva Bolivia viva la revolución viva eh un coche de los malos un coche de los malos detrás había no hay ningún arma ni mira decente en el otro sector vamos a mirar esto esto empieza ven aquí esa información no que no que no no que no ni hay que no lo Se nos va, que se nos va ¿Has oído algo sobre el cártel? Se va No te lo vas a creer ¿Qué pasa? Aquí estoy Arrimame el muñeco, el helicóptero y si me puedo montar Se me ha quedado el muñeco parado Yo creo que no me ocurra a mí este juego, no me ocurre No se me acacha, no se me levanta, no me deja hacer nada No me dispara Pero sí que puedo mover la vista y todo O sea, está libre el muñeco A ver si me puedo montar en el vehículo No, no me deja montar en el vehículo ¿Qué cojones te ha pasado? Tiene fácil solución, muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas, Luca Venturio Paquete express Voy a morir Vaya civil Que nos aparta Veo una C que le tira una C4 y nos aparta Mira, ahora me puedo mover Fíjate que bug sería eso Pero todavía no han regresado El Ranger le dice que los buscará y se pone en marcha hacia el vallo Sigue las direcciones de dependiente hasta su destino Hay que estar pendiente también de ver el mapa Si dejes de información más tarde Sí Hay que estar donde están las armas en este mapa también Hay que estar donde están los chistes que cuentan Cada dos botas están contando un chiste ¿Te das cuenta? ¿Tampoco lleva botas? Eh... No han descubierto fuegos artificiales Las fallas Bolivia en falla Vayan a ver a Vegetta Buena Benjamín O en 4 horas directo Hay que darle Al Ahora que tengo tiempo Minuto FQ Venga, ahí otro de abajo Y ya está, ¿no? El campamentillo este Espérate, voy a hacerle Tú el de abajo lo tienes a tiro, pero espérate, no lo mates Hasta que lo voy a detectar No, estoy buscando el campamento con el dron Veo un soldado de la unidad Ahí, cerca del contenedor Puede mejorarse el dron La velocidad del dron, es la opción, ¿eh? Oh, han venido estos colegas Enemigo liquidado Estamos bien, todo bien Matar ese y ya está Bueno, aquí tenemos todo en horitas Limpiamos y nos largamos Una aquí Y otra en el otro lado Y eso Armas Vamos a ver qué hay Ni todos los fran, dice Mira, las el trípode Nada Telemetro, mira Eso está interesante Mira, el telemetro no estaría mal Mira, un M4A1 Esa es que podríamos metificarla, supongo, ¿no? Esa es más daño que la atar, ¿eh? Esa vamos a ir, sí, o sí Vamos a ver, esa hay que ir a por la M4, ¿eh? Un lata pegable M4 y telemetro Sí, 120, el tambor Y luego supongo que iremos cogiendo gatillos que nos den más reprecisión y más movida Hay un montón de mejoras de armas que nos hemos dejado por ahí El helicóptero, ¿verdad? Ay, 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 así me gusta Puedes ir al farming Y ahora es que es un juego muy entretenido El propio juego sabe que te vas a tirar también en helicóptero Y te pones helicóptero Claro, no, si es que lo mejor es que si no te tiras con helicóptero, o sea, no avanzas Yo el primer día, si me ves en la beta, yo dije No, no, no coja el helicóptero, no tal Porque quiero ver los paisajes, disfrutar de las carreteras, caminos, gente Pero es que al final es que no La caza, la pesca, nos gusta de todo Acerradero de rocha ¿Qué te vas a tirar? ¿Para qué idas, no? Yo ahí montando helicóptero y viendo como que allá para abajo Haciendo redondetas, tío ¿Qué pasa, loco? ¿Otra base militar, en serio? Digo, esto va a ser más pequeña, por lo menos, ¿no? Es pequeña, pero no vea lo que hay dentro, loco Aquí está para el M4, ¿no? No, la culata, no sé qué Caja de solos, culata plegada Sí, vamos a pillar todas Sí, sí, es que solo merece la pena pillarla Vale, esos son los que hay Divisado un helicóptero del campo con provisiones Vamos a robarlo y a entregarles la carga a los rebeldes Mira, también hay un helicóptero de provisiones Vamos, mira, dos fajaros de un tiro ¿Entra ya? ¿Ha escuchado un ruido, digo? ¿Ya nos han escuchado ya, digo? No me lo puedo creer Están en alerta Es imposible, ¿eh? Matamos a uno, llamamos la atención de todo el mundo Bueno, aquí vamos a tener que hacer a la fuerza bruta casi seguro Mira, aquí tenemos la caseta del guardia Esta va a caer ya De hecho ya no está Pero aquí podemos colarnos, ¿vale? La caseta está del guardia, mira Por aquí no podemos colar Y aquí enfrente tenemos uno ya Lo podemos matar, creo, porque nadie lo va a ver Bueno, bueno He llegado aquí Eh, uno en la puerta, uno en la puerta No cruces, no cruces, no cruces, ¿eh? Aguanta ¿Qué cojones? ¿Han visto al tío que hemos matado antes? ¿Cómo cojones? Sí, a mí no me han visto Ahora sí Ahora sí y detrás de la valla Y me matan, hijos de puta Pues ya que hemos llamado la atención Sí, yo he tirado granadas ahí a punta pala Y digo así, reviento unos cuantos Pero no te cargas el helicóptero ¿No tenemos que llevar? Buah, hay que apagar las turnas, ¿eh? No me voy a una mierda Yo estoy caído, ¿eh? Es que hijos de puta, tío Las balas suyas traspasen las mías No puede ser Ten cuidado, no te tiran una bala Que te van a matar, ¿eh? Mira, 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 mira No, corre, 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 corre Aquí increíble, es que de verdad Hostia puta Ahora tú tírales desde aquí dentro Verás lo que pasa Al menos tenemos los rebeldes Me han venido a ayudarnos What the fuck No me lo puede Hay que irse Hay que empezar a reconstruirnos Hasta por aquí Sí, yo estoy otra vez Me he caído en suelo Me ha traído una pájaro otra vez Increíble Una vara Cuidado, cuidado Ah, bueno, es nuestro, es nuestro Hay que venir a recuperarme Que muero ya En 15, 14 segundos Vale, perfecto Cuidado que hay uno enfrente Que nos faltan tampoco mucho, ¿no? Para limpiar Dos, pero tenemos dos Sí, cogemos la pistola Esto y nos vamos Hijo de puta Bueno Vamos a coger tú y vámonos Hacía tiempo que lo quería Una culatita Por aquí A la medida nos dan a los dos Perfecto, vale Ahora cogemos el helicóptero Y fuso Yo lo tengo Yo piloto Y nos vamos Nada que reportar por el momento Continuamos con la fuseta de los enemigos Los soldados enemigos rompieron contacto y se retiraron Es hora de terminar la fuseta ¿Te da cuenta, no? En pocas palabras nos han llamado Cagado Han dicho que nos han visto Que tal, que guay Y nos hemos alargado Y eso nació así Eso es lo de los 20 compañeros Un cuarto que sonando Buen trabajo Les mandaré a los rebeldes La ubicación del helicóptero Para que se lo lleven Por ahí un techusto de campamento Debería que a ver Un campamento peor, ¿no? Debería que te quede Debería que te quede Debería 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 No está mal que nos han dejado Un coche de esto El bien que hicieron Por nuestro país Es innegable Apoyen a sus filiales locales De Santa Blanca De calle De toño Creo que esta zona del mapa Tapeta de Picultada Cinco calaveras ¿Puedes sacar también el tron Dentro del coche? Creo que sí Te lo digo ya, ¿no? No Dentro del coche Ah, sí, sí, lo puedes tirar, sí O rastrón Están en salvo No, te estoy viendo ahí Delante del coche, ¿eh? Es que no te escuché nada Perdona Porque está el gato aquí Máullándome Que me tiene harto Dime Perdona, repíteme Deo un segundo objetivo Enemigo liquidado Déjame ir a la fuerza mayor Aquí Que rastrón Que están ahí detrás Que me va a usar Ok Ok Veo otro enemigo Vale, ve Son tres Volve ya Objetivo número tres Mira, hacemos rápido ¿Ya? Tú le disparas al uno Yo le disparo Tú le disparas al que tiene marcado, ¿verdad? Yo disparo a uno, tres ¿A usted a la vez ¿Vas a disparar? No le doy ¡Arrimeta en contra de ellos! Mare Necesitamos el cargador Estendido Sí, sí, ya Sí, sí Necesitamos balas Y supuestamente Hay un tambor aquí Para Refrasher todo ligero Nos dejarás uno No puede sonar a M4 La verdad es que sí Que molaría poner al M4 ya Me acuerdo La tengo marcada En la puerta Me voy a coger La información esta ¿Qué es lo que se está esperando? ¿Qué es lo que se está esperando? ¿Qué es lo que se está esperando? S2 recomienda la incorporación de puestos de observación adicionales para garantizar la seguridad de la base Y de la seguridad de las rutas La base Jaguar depende Y de la seguridad de las líneas ferroviarias que llegan a Jaguar es insuficiente para garantizar la integridad de las operaciones Va con el tío, se habla Hola amigo ¿Has oído algo sobre el cártel por aquí? ¿Sabes dónde están? ¿O qué tramo? Gracias Suerte No todos los días se roba un helicóptero con suministros para dárselo a los rebeldes Esa merecilla Hay otra moto por ahí ¿Qué podemos ir dos? Un coche de todo verbal Para Alto, stop Mira, me ha pillado No ha parado Dispárale Estoy muerto Me mataron Rafa me atropelló en coche No quiso parar Este bastardo ¿Por qué has tardado? Me diente que le pincho una rueda Este coche me gusta Stop Stop Camioneta Para lo poco que tengan en nombre de la igualdad Que la santa muerte los bendiga a todos ¿Qué es lo del avión este? Hay enemigos cerca Veo dos soldados de la unidad Cerca de la pista Unos pocos me han dicho que hay No, unos pocos Sí, por ti De un muerto Y distracción Debra Pues lo que son muchos Pero que en verdad Te ponen a hierro Y Y duran un minuto ¿Cómo cojones han disparado? Porque he pedido a unos rebeldes Ah, vale, vale, vale Es que yo ya me asusto por todo Digo que estoy increíble, tío Pero me están matando dos ratos No descubren por nada Como siempre mis balas no traspasan Hijo de puta Es que yo no soy mi personaje Soy de dos tiros y estoy muerto ¿Tú has visto lo que tarda del árbol A salir fuera del árbol? Hay que subirse mal la balística Sí, yo creo que lo tengo un punto No tenía mal Pero joder, macho, tío No puedo ser que dos tiros me vuelquen Nuestros tíos pegan Porque son los más fuertes del juego, ¿no? Creo Creo que más fuerte de estos Creo que no hay ninguno Estamos aquí al lado Un miembro de la unidad con su fusil Está solo Cerca de la pista Aquí no tenéis valla, chavales Aquí no hay valla, ¿eh? ¿Dónde estoy yo? Baja confirmada A tope, tú dispara a tope A tope Muerte Al piso ¿Qué rápido le quitamos todo esto? Tira con el que lo hago Y la verdad que está El juego de pesca La verdad que Jorge la guarda Como dice tú Es súper real Vaya, hombre A rociarle Y dispara a los pies Ahora dispara a tú también los pies Que me parecía ya el ribosico La recargamos Ahí dos aviones Se los puse para llevar La misión Y otros para que los trece Vale, salen de la misión ¡Eh! Hay más, hay más, hay más Cuidado Arriba quedó un enemigo, creo Yo tengo la realidad Que vienen Navidad anticipada De aportarnos ¡Eh! Qué susto me has pegado No lo has dado, creo, ¿no? No Mira qué cabrón Está aquí con Dios Qué cagado Hola, compañero Ahora es un buen momento Para replantearte tu vida ¿Qué tal? No queda Voy a coger la pieza del arma Y esta de aquí Vale ¿Quieres que me voy a ir otra vez? Se me ha subido a esta Espera a ver Que tengo esta de aquí Voy a ir bien En la tuya mitad Vida cerrarle el gato Porque Porque no veas Por supuesto que no El Señor dijo En verdad les digo Que cuando le hicieron A uno de estos hermanos Mías Más pequeños A mí me lo hicieron Santa Blanca cree en estas palabras Y como agente de Dios Sabe que podemos crear el mundo En el que todos deseamos vivir Haciendo buenas obras ¿Haciendo buenas obras? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto me puede servir. Tenemos la localización de provisiones lanzadas en paracaídas. A ver si siguen allí. Habrá que poner el riel de fusil de asalto, pero no tenemos un fusil de asalto aún, ¿no? Bueno, tenemos este, sí. ¿Podemos poner el riel ese? Sí. A ver. Creo que sí. Piezas, accesorios del cañón. Constituye al lanzagranadas. ¿Esto qué mierda es? Esto es para engancharlo en vez de la vertical a la otra que hay, ¿vale? Con la horizontal, que es para tener más precisión. Más manejo, que diga. Prefiero lanzagranadas, ¿no? No, no, espérate. Sí, yo mejor que eso lo he añadido, ¿no? La cobertura de riel solo sube un poco de manejo. Que para apuntar más rápido. Y luego el riel tenemos el telemetro, que el telemetro es, te da más alcance y más precisión. A ver el telemetro qué es. Va, que la cobertura del riel te da, uff, te da muchas cosas también, ¿eh? Manejo, bueno, tampoco. Lo tenemos el manejo y daño, ¿eh? No, quita el manejo, pero para lo que usamos el manejo. Lo tenemos que decirte que paramos a la que me ropa. A ver, tengo que mirarla, a ver, pulsita salta, a ver, el cambio que he hecho, no sé yo. Pero el telemetro no lo entendió lo que es, porque tampoco es que te aumente mucho más. Aumenta la distancia y la precisión. Me voy a dejar, pero no creas que me convence, ¿eh? No creas que me convence mucho. ¿Me andas ido? Que no te veo. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Nico, Standy. Hay un arma que no lo ha visto, ¿eh? Está aquí al lado, ¿no? El MK-17, o sea, es mi arma favorita. El arma 3, una pasada. El arma 3, yo uso otra. El arma 3, mi favorita es el arma del Thanos, es el AK-12 este. El AK-12 este. El AK-12 también va muy bien, pero no sé, el MK-20, no sé, a mí siempre me gusta la... No sé, a mí siempre me gusta la forma que tiene. La curata, todo. Mi, mi. Buah, casi he aparcado encima del techo de un coche. Hostia puta, menuda cacho de fortaleza que es esto. Comienza el ataque. Que yo he metido como si era por dentro. A ver si llego ya, madre de Dios. A mí es que no me trepa la moto por ningún lado. Vamos, tira. Rebota como si fuera, yo que sé, un trapo de goma. Tira como a meter la espalda. ¿Te has matado? No, me he acabado. Vamos, sube. No me jodas que la puta mierda de arma está ahí dentro. Joder. ¿Cómo me ha llegado ahí tan pronto, cabrón? Mira, mira, me van a matar. Seguí la vía dentro ahí, no me he capado. Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Dios, chaval. Me has engañado, cabrón. Voy a un helicóptero, voy a un helicóptero. Tenemos que entrar ahí, de algún modo. No sé cómo, pero ahí vamos a correr. Vamos, vuela, vamos, vuela, vuela helicóptero. Buah, he muerto, he muerto. Dios, chaval. Mira todos los que han venido por mí. ¿Tú has conseguido cruzar por la base esta? Sí. He trabajado hace por la vía del tren. Flipa, chaval. Que yo que entro, ahí no me veo 200 personas apuntándome. Esta base va a ser graciosa. Sí, sí, sí. Pero muy graciosa. Tiene un generador de energía, un hibridador de drones, dos lanzamisiles, dos metretas estáticas y tres morteras. Es que me pone que estaba a un kilómetro y pico de mí. A ver cómo Cogan ha llegado allí. Mira, puedo hacer un viaje rápido aquí. Podemos hacernos viajes rápidos de uno a otro, eh. Ah, sí, pues no se había pipa ya. Ponía clic derecho que haces rápido. A ver. Voy a buscarte ahí y te veo. Tengo un kilómetro, no puedo estar muy lejos de aquí. El frecoteo de ahí arriba ya te está buscando, eh. Sí, pero es que no te veo. Tienes mapa ahora mismo. Yo me acabo de hacer TP a ti. Ah, vale, que estás ya aquí conmigo. Ah, vale, ahora sí que te veo. Ah, por eso no me salías por el mapa, estabas aquí en la mía. Pero hay que ir aquí dentro de esta nave a buscar eso que tú dices. ¿Está aquí dentro? Madre. WTF. No, deja que te mate. Así nos iniciamos. Sí, 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 no, no, no. O sea, han venido como los locos sacos a por mí. Tiene una pacha ahí quemada, venga. Si la pacha es con la que le hemos matado a mí, creo. O está ahí, de hecho. Te han dicho, ¿cómo hacer difícil el juego? Metiendo a 100 personas en un metro cuadrado. Dios, chaval. Lo bonito ha sido cuando me he asomado con la moto y me empiezan a aparecer puntos morados por todas partes, chaval. Digo, what? ¿Qué? Digo, me tengo que pasar por aquí, ¿en serio? Pues yo me he parado, digo, what? Y encima me he parado... Va a pinchar una rueda, va a meter un tiro en la espalda. Claro, yo he parado y me van a empezar a meter disparos y no veas. Entonces hay que entrar ahí, por cojones. Sí. Sí. Y tenemos que llegar a la torre esa como sea. Desplegando. Que se nos vea el tío. Matarlo. No vamos a ver mucho, hay un inhibidor de drones, eh. A ver si me puedo marcar los que puedas. No mucho, pero unos cuantos me ha marcado. Otro aquí arriba. El apache ya está bien, ahora es paneado. Vale. Vale. Vamos a ver si es de bajar a la torre. elevste yкра. Al final fin de thicket. Peace out. No, bueno, ya va. Pues te juro, yo del telemetro no encuentro a cambio Me he quedado aquí abajo, me he dado toda la regla Me he quedado aquí abajo para matar de abajo Pues tú me dígamelo, claro Tenemos una misión por aquí Por ahí busquemos un sábado Pero ¿cómo cojones? ¿A quién han visto? Al tío de adentro que lo han visto O he escuchado Bueno, que hay aquí otro, ya está Muerto Vale, no sabrán dónde estamos porque no pueden ver nada aquí ¿Eso qué es? ¿Van pa' ti? A la posición Me mata Joder, joder Pero no voy con dónde Me ha tomado por saco Vamos pa' Estoy pa' arriba Sí, nos maten Que nos maten Buenas, mafias Ya veo que tenemos que entrar a la fortaleza de esta gente Vamos a tener que utilizar los de Que nos marquen los de la casa A ver Decir a los rebeldes que nos marquen a ver si hay alguien dentro de las casas Que no podemos Tampoco vamos a hacer uso del Del portero No, porque no vamos a hacer ruido Aquí hay tres, ¿vale? Hay uno dentro de la casa Aquí lo puedo marcar Vendo que está dentro de la casa A ver Por aquí veo un grupito de objetivos Lo tienes ahí, eh Ten cuidado Se ha metido dentro Veo líneas ferroviarias Torres de vigilancia Almacenes Otro allá Otro allá y el de arriba, ¿vale? Si la información de Bowman es cierta El centro de datos está bajo tierra Busquemos el sótano Voy al de la torre ya Tengo nada con el que viene por ahí enfrente, ¿eh? Enemigo abatido Vale, todo sigue bien Veo un segundo objetivo Vale Un coche por detrás de los artillados Cuidado, cuidado Eh, sube de alto Esto tiene La torre de Pacheta, Pacheta, adelante Cuidado, cuidado Yo piloto Hacemos ruido entonces, ¿no? ¿Eh? Ok ¡Wow! Tío, lo has visto, ¿no? Lo has avanzado Creo que no ha sido buena idea Me da mi coger el helicóptero Torreta Cheta Hostia Yo he visto como misiles Venía hacia nosotros Todo rápido, ¿eh? Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, chaval Que los misiles y eso Ya sé que son bastante buenos Ojo Que son guiados, ¿eh? Esto es que guía La madre que los parió Cuidado, cuidado Que va para allá, ¿eh? No sé, ya va a cagar uno, ¿qué hace? El enemigo ha retrocedido Todas las unidades regresen a su... Sí, ¿qué me ha retrocedido? ¿Qué te lo has pensado tú? Mira, se ha volcado el coche, tú Mira, mira, mira ¡Qué bugazo! ¡Qué guapa está! O cargarte los artilleros del coche y lo pillamos Vale, ya está Tienes uno por delante cerca, ¿eh? Por ahí Aquí no lo he visto De la torre ¿Esto lo has cargado tú? ¿Quién me ha visto? Ahí pone que hay uno Ahí ya lo he visto O sea, muerto A ver, por aquí no hay nadie, ¿no? No Me pone que tiene que haber alguien por aquí, ¿eh? Viene por aquí, viene por aquí Sí, sí, no, y a mí también Helicóptero, helicóptero Aquí va a tener que ser sigilo extremo, ¿eh? Creo No sé cómo Sí, más mínimo Vamos a tener que poner la habilidad de caminar silencioso Y ponernos ya aquí cosas chetas ya ¡Buena, Manuel, paredes! Porque esto ya se está pasando ya de... De extremo O sea, yo voy a volver ahora A ver Creo que era en... El codrón Entonces esto lo tenemos medio controlado ¿Te ha puesto la habilidad? No, lo estoy mirando A ver, habilidades Bueno, aquí está Va a ser que a los enemigos le cueste más detestarte cuando estás agachado o tumbado Requiere nivel 17, ¿eh? Uno queda Buah, estoy nivel 10 Un queda, un queda, ¿eh? Buah, tengo 23 puntos para gastar Espérate que gaste alguno Capacidad de munición Pulso firme Vamos a ponerlo más Lo puedo Bueno, vamos a poner también lo de reír más rápido Sí, exacto Vamos a poner más De físico ¿Dónde era? En aguante era... Puedo correr sin que te canses Esto lo voy a poner Proyección de reanimación también Voy a mejorar lo de electricidad en vehículos 60% más de destrucción Vitalidad del escuadrón Vale Un 20% de más resistencia le he puesto a todo el escuadrón Carrera silenciosa Ya lo demás eran carreras silenciosas Ahora me hace falta más ya Vale Vamos a por ellos En sigilo autoritario Y otro malo liquidador Acércate y en vez de informarle al que está dentro de la casa Le vas a la F y luego le partes el cuello Veo líneas ferroviarias Corres de vigilancia Almacenes Estamos ¿Eso de ahí es un helipuerto? Ahora lo que no lo he visto, lo ha matado uno de los que estaban ahí Busquemos el sótano Hay que buscar los lanzamisiles Y creo que había dos Con todo lo destruyamos y podemos usar el helicóptero He cogido el punto este verde Y esta misión es que es complicada Hay que hacer nada Y encima hay que buscar un sótano A ver cómo está escondiendo el sótano Eso va a ser más gracioso A ver tirando otro Bueno, otro no podíamos tirar tampoco Aquí no afecta el PM Tercer objetivo Drone en el aire Mira, ahí va delante a esta marca Y otro aquí Creo que es ese el que ha pegado Está el francotirador en la otra esta Mira, que eres el lanzapepo, lo ves, ¿no? Te eres el lanzapepo Genial, morteros Helicóptero Tienen que tener pasta, ¿eh? Para gastar tanta pasta en gasolina de helicóptero ¿Qué coño está, tío? A Franco lo puedo matar, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Ahí no lo ve ni Cristo Mira, tenemos dos aquí, ¿eh? Bueno, aquí los verán alguien, mira ahí Los en fila Para que lo puede ver alguien, creo Genial, morteros Vale, ya ha marcado todo Mira, aquí tenemos dos en fila, ¿los ves? Para que a lo mejor si los matamos los vea alguien, ¿los ves? Míralo aquí Tengo dos de la derecha Una vez Espera, espera, espera Vale Mierda, mierda, se ha girado Hijo de puta Moldillado, pero bien No, muerto, muerto No había mandado a nadie la atención, ¿no? Vino por la derecha, ¿eh? Pero conociendo las vallas y sus físicas de no rezar las vallas No, no, no ¿Ya hay un coquillito ahí? Uff, me la voy a ver jugado No había vallas ahí Podemos hacer pal... Ah, bueno, tenemos una puerta aquí para entrar ahí a la izquierda A ver, tiene que morir Estamos limpiando la zona ahí, ¿eh? ¿De aquí dentro ha muerto? Ah, ¿no? Voy con la F Atento para irte a dar la vuelta, ¿eh? Mato Vamos a ir al cuello, ¿eh? Objetivo eliminado La monta un móvil ¿Este por aquí? A ver, espérate, no te he visto ahora A ver, por ahí Baja confirmada Hay actividad enemiga cerca Uff, el coche No, 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 no ¿Por qué vienen estos colegas, tío? ¿Qué nos ha llamado? ¿Tú lo has llamado? No sé por qué vienen Han entrado porque hemos desactivado la electricidad El desactivado la electricidad se han abierto las puertas Bueno, qué joder No van a liar Hay que hacer que tengo una pistola Dime que es la M4 Dime que es la M4 Hacía tiempo que lo quería La Mk17, lo mismo es Vámonos Vamos a ponerla Tiene más daño Pero menos cadencia de disparo Piezas Menos alcance Bueno, pero ¿cómo está? Queremos disparar de cerca La reducción del sonido tiene poco, ¿eh? Esto va a hacer un montón de ruido Piezas Vamos a poner la mira Mira de polímero Esa no es la mala, ¿no? Si es la de hierro Tiene pinta Ponemos la Mk O esta Voy a poner la Mk, creo No, la Mk Silenciador A ver Ah, qué chula, tú A ver Una Vamos, Fibinito A ese Fibinito Por aquí Que estamos dándole duro al Al Goss Aún llegando Aún llegando silenciado Tiene más daño que Que la Mk Que la Gatar Sí Lo único que el ruido Que esta hace mucho más ruido Que la otra, parece A ver Buah, cómo suena, tú Vamos a guardar la mira Empezamos a tener armas ya Con sentido La Mk17 Esta ya Esto se ha podido hundir, ¿no? El lanzapepo este Le puedo poner un C4 Y luego romperlo, ¿no? ¿El qué? Esto Escucho la presión No, a ver Quiero la pongo Y luego la romperemos Lo ponemos luego La C4 Sí, se la voy a poner Pero no sé Si se va a poder tirar Granada Bueno, tampoco es mucho Hace ruido No vale Dejar la marca El C4 está Ya le he tirado Vale, vámonos Imagina, pues si acaso Hacemos ruido Nos van a probar Pues tal, con eso Lo peto Objetivo muerto Aquí ya Ya hace interferencia El drone Y habrá que buscar El El cacharro Dónde está El inhibidor Ya hay uno ahí, ¿eh? A ver Lo mato con la Con la F ¿No está los triangulando? Sí ¿Hay otro ahí? Joder Ahí los reyes Del sigilo Hay uno, hay uno, ¿eh? Viva, loco Despejado Y van 5 malos No, podrían escuchar La explosión, Pedro Vamos, Ricardo Creo que era el lanzapapos, ¿no? No hay nadie Parpadeando, así que Qué base más guapa, ¿eh? Buena, Billion Pro Ya te he escuchado Ya te he escuchado las primeras 90.000 veces, señor Ya sé que la base está al paso prohibido Cállese ya, por favor Vamos a entrar a la fuerza Ahí tenemos uno Que sí, seguramente No No voy a ver nadie Exacto De ese no se va a acordar Ni su mamá Coño, ¿qué suena ahí? Aquí hay enemigos ¿Un tren? Sí ¡Bua! Mira, mira, mira el tren Ya lo estoy viendo en el largo, ¿eh? No, no, no Hay dos ahí dentro del hangar ese Ese que está por ahí caminando Y hay uno escondido dentro del edificio de este ¿Tú tienes el visual de ellos? Sí, pero están detrás de una valla Ah, vale Pero no están aquí dentro de esto, ¿no? Están a tu derecha Y allí los veo Dentro tuyo no hay nada Aquí dentro hay uno, pero no Cuanto pillese la esquina para que no le haga la otra Me doy un tiro Objetivo muerto Eso debe ser de la izquierda Lo malo que aquí está la puta, vaya Pero aquí tenemos algo para coger, no sé qué Y arriba hay un... ¿En el tejado hay un anzapepo o algo? ¿Me dañala aquí como si hubiera un anzapepo aquí? ¿Dónde estoy yo? Una cosa morada Eso es un martero Vale Vale Vale, los siguientes... ¿Cuál son los siguientes que hay que matar? Los dos del bunkers Objetivo eliminado Puedo ver un soldado Está solo Ahí, cerca del depósito de combustible Objetivo muerto Estamos vivos ¿Qué suena este arma, tú? ¿Qué? ¿Y el francotirador aquel allí? ¿Tú crees que lo podemos matar? Espérate Pero si está muy lejos no te arriesgues Objetivo abatido No te arriesgues a meter un tiro para la boca allá Como falle No, a ver, está tan cerca Un poco más lejos Bueno, ahí va sin caída Un poquito más lejos de ahí Ya empezará la caída Hay que tener cuidado Eh, ahí estuvimos No sabemos lo limpio que estará esta zona La caja, ¿no? ¿Dónde? Aquello La otra caja está atrás del piso de arriba O no la va Sí ¿Dónde sube aquí? ¿Por dónde se sube, loco? Por loco, va Por aquí Ah, es aquí Aquí tiene la caja, ¿eh? Desuninistro aquí arriba Dos soldados Justo al lado del depósito de combustible ¿Qué da? Otro malo liquidado Cuarto Estamos bien, todo bien Veo un tercero Muerto el otro franco Eh, bajo uno para allí Ten cuidado, ¿eh? ¿Lo ves? Sí, sí Vienen dos, vienen dos, ¿eh? Otro muy cerca tuyo ya, ¿eh? Espera ahí se asomete Me lo cargo He fallado Buena Enemigo batido Falta Ese de ahí arriba de la torre Que no lo veo ¿Le puedes disparar o disparo yo? No lo veo Muerto Estamos bien, todo bien Estoy cuatro y yo me voy a poder detonar ya ¿La puedo detonar ya, la de arriba? Sí Explosivos a punto Cierta Cierta Jodipollas, le he liado Pues eso no lo detorna Ahora no lo detorna Ya, ya, ya Tenía que dejar el botón apretado Jodipollas Ahí, madre Están dentro de estas murallas No sé cómo cojón entramos en estas murallas A ver, a ver A ver ¿Para qué? Me hay que darle un huequecito Me he quedado con el puto Eli Uy ¿Cómo te la has jugado? Como veis es difícil la misión Pero poco a poco Va saliendo Tercero objetivo Enemigo abatido Objetivo número 3 Ahí veo otro Ahí lo veis Ahí lo he marcado Objetivo avistado Lo que ven es Si habrá nadie Matarlo o si habrá alguien más Por ahí Que tengo cuidado Veo un soldado de la unidad En el puesto de guardia No sé si hay mucha gente A la raquel Pero Enemigo abatido Aquí no se puede entrar El quinto objetivo Está todo controlado Francisco Machor Todo controlado ¿Te das cuenta? ¿No? Que profesional Así se hace Llamaré a los rebeldes Para que vengan a buscarla Bien Y después A bebernos unas birras Joder Enseguida Mi personaje Ya no puede correr Tengo que arreglar eso Cargamos balas Ve luego en el En el Hyper Warrier Creo que te decía yo Allí fabricas tú Las balas Cosas que vas consiguiendo Por ahí Está muy guapo eso Cuestan dinero Aquí hay uno, ¿no? ¿Has matado? No, no Eso Mátalo, mátalo El primero que le había dado A la oreja ¿O qué? Eso suena a muelle ya, ¿eh? Eh, cuidado Pues solo quedan Tres Ahora sí Mira, bueno ¿Qué danas que hay ustedes Allí? Rejiga Coger la medalla Destruir Los lanzacohetes Y para el túnel Está dentro En una torreta, ¿eh? De esas Enemigo batido Quedan más, quedan más, ¿eh? Cuidado Queda otro, ¿lo ves? Uf Está ahí caminando En mitad de la carretera Tercer objetivo Ahí Eso me lo cargo ya No creo que lo vea nadie No Está cojona Vamos Ve tú por el de izquierda Y por el de la derecha Eso queda en esto Ya Hay que dispararle con la MK Veo a otro enemigo Enemigo abatido ¿Cuánto está ahí al fondo? No sé si un cojón está allí tan lejos ¿Dónde está? Dios, si ni se ve Genial, morteros Aquel tío no creo que escuche la C4, ¿no? Yo creo que las podemos explotar ya, ¿no? No sé También hay que destruir el otro lanzacomisil Hay que no tener cargas Y hay que después Hay que discutir Ya podemos empezar a destruir cosas, ¿no? Creo Eso que ha sido Has tirado tú algo Detonado a la C4 Voy a también detonar a otra Creo que queda por ahí después para detonar Me pone que están destrozados Esto de aquí arriba hay que destruirlo, ¿no? Que pone aquí algo Es un mortero ¿No hay falta destruirlo o sí? No Vamos a pillar la medalla Vamos a pillar la medalla ahí para el chune No creo que Bushox sea tan cabrón Como va a ser aquí para que rejue un hombro En esta coeta Este es el de las fuerzas especiales que despelleja al coronel y se hace un traje Eh, no, es otro distinto Oh, vaya, me encantaba ese En fin Es una mirada y me nota Desde Arabia Saudí tras una larga misión El de las fuerzas especiales estuvo en el desierto haciendo, pues eso Cosas especiales Y lo único que quiere es ponerse a sobar Pero el coronel se ha metido a chocafés y está con ganas de chacha Lo vas a encontrar tú, no lo encuentro yo Arriba Arriba No, 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 no Seguro que te encanta Se juega así Yo te hago una pregunta y si no sabes la respuesta me das 5 dólares Después me preguntas tú y si no sé la respuesta te doy 500 El otro suspira, se lo piensa y finalmente... Lo mejor es cuando se te apuntan dos o tres voces por encima de una Está que vas a encontrar ¿Qué distancia hay entre la tierra y Neptuno? Entre las fuerzas especiales piensa un rato Hasta que al final crezca el pelo y coge 5 dólares de su bolsillo En la cara del coronel sigue dibujada una amplia sorpresa Está convencido de que lo va a desplumar Te toca El de las fuerzas especiales yo conozco Pero vamos en el tanque 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 El centro de datos podría estar aquí A ver a dónde lleva el túnel Muy bueno que velocidad pilla esto, tú Lo raro es que tú tengas señal Ya ves Puedo ver a otro objetivo Un soldado de la unidad con la metralla Zara Donde el montón de neumáticos Y el blayo frente, lo he visto ¿Qué te hemos encontrado aquí? Aquí no me vaya Aquí arriba tiene que haber enemigos Este es el terminal con acceso al sistema principal Lo pirateo Qué puto hacker que soy Hay que defender esto a la muerte Muy bueno nuestro colega que viene aquí Aquí no viene nadie Es verdad que arriba te puedes vigilarte muy bien Tienes una pajarela Y te va a cubrirte No hay nadie O bien O fácil ¿no? Ahora cuándo va a estar esto pirateado Cuánto tiempo falta A ver Esto no está trabajando Es el circulito de Windows Faltan dos horas Para terminar su descarga Ok Unirse Ahora sí Ahora sí Porque no me habías aceptado 40 segundos Oye que está aquí Pero que esto What the fuck Ha respanado en mi cara Qué puto juego más falso En toda mi cara chaval Delante mío Oye cobarde Oye el polvo Cobarde Ahí explota el coche Que se llama impresionante El hackeo Ya está Vámonos Ya tenemos todo Vámonos ¿Se está soldando? Nos vamos ¿eh? ¿Vale? Hay que ir al amarillo ¿no? Por aquí a la derecha A ver ¿Qué se supone que salgamos? Las tropas sociales abandonaron esta zona Todas las ciudades salgan del servicio Hemos conseguido piratear información muy interesante ¿Qué tenemos? El ex asistente del general Varo está en la cárcel Resulta que sabía demasiado Ahora para dónde tenemos aquí Esto está completado Si lo liberáis O no es persecución Hay que tener cuidado Algunos secretos sobre su antiguo jefe La M4 También hemos averiguado La M4 ¿no? Ya La ha marcado la B ¿no? Que está allí marcado Sí Para que no me marca el jefe Este es el camino Espérate voy a marcarmelo Silenciada La que está arriba es nuestra ¿no? Que pone puntos de combate ¿no? Esa es la B No Mira el láser Ahora sí me sale Perfecto Pasámonos Encontrar al capitán de la unidad Sin ser retrasado A mí se me ha exigido ¿Eh? A la L le salta lo del espadrón Pensaba que no encendía las luces A la izquierda Eso que llevamos ahí colgando ¿Qué es? ¿El capó? Pues bien el sliver Bueno, vamos a joder el coche Bueno, ya ve Este se conduce bien ¿eh? Este coche se conduce más Mediadamente bien No corre tanto No se va como una barca Mira las personas por donde caminan Eso, metí de boca Ah, que ya está Yo pensaba que no iba a haber ni malo Joder, cabrones Yo que sé Como tenían ese metralleto Yo pensaba que querías combatir con ellos Bien Mira con una planta como la tuya Es que ya no va para adelante ni para atrás Hay que bajarse Tienen que dar muchos ¿no? Ya están Vamos a recogerlo Me la has quitado, cabrón La tenía yo ya Buah Esta preciosidad Ahora sí, chavales Buah, chaval A ponérnosla Pero ya A equipárnosla Pero ya Aunque la M17 Está muy buena para la MK17 Pero bueno A ver la M4 Cuanto es más Tiene menos daño Un poquito menos de daño De la De la MK17 Y con silenciador puesto Para ver cuando te pone silenciador Tiene incluso menos daño Tiene un poquito menos de daño Más manejo Más cadencia de disparo Yo sigo con la PK Bueno, yo voy a probármela Probarme cuatro piezas Voy a poner la mira La buena ¿Esto qué es? ¿Lo he encontrado? Hostia Pugis Luchazo ¿no? ¿Habas enciende la luz a la F? Sí A la G Vamos A esto, chaval ¿Están disparando? Sí, hay un coche Hay que me ven a mí Tienes un buggy Bueno, bueno, bueno Y si doy la vuelta También corre por tierra Ay, ahí Peligro, peligro Corre, corre Ayúdame Que me muero No Que ha volcado mi coche Que ha volcado mi coche Dios Empezar a recibir Disparos de M4 Wow, wow, wow Una fiera Dispara Me han tirado granada Me mataron, eh Cuidado Me han tirado una fucking granada Está mañana mejor que la curta Está encima mío Mejor de puta Wow, que va, que va Hay un montón, eh Voy a morir Voy a morir yo ya Uy, 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 eh No vengas a por mí Voy a morir, pero ya Ya muero ya Dios, puto Buggy Que me ha reventado Mira, está aquí Va, que no buggy Solo cabe uno, creo, ¿no? Ah, no, mira Caben dos Ahora, eh Vamos a hacer otra Las cuatro y cuarto Vamos a hacer otra misión Creo que lo dejaremos por hoy Creo que lo dejaremos por hoy Que llamo a las armas Creo que están por el lado Hay un, creo, un día de salud Hoy, uno de armas A ver En serio, está en otra puta base Que es Vamos a hacer una pequeña base Ahí Y el otro ¿Dónde estaba? ¿Esto qué era? ¿Qué era lo que había aquí? ¿Qué pieza? A ver Cargador Centido de frontera Vamos a aportar el arma El arma, el arma no pillo pifita Está en un campamento De 7,62 Yo digo, ¿de qué armas son? De la MK-17 Y de la MK-4 también, creo A ver, voy a editarla Un atajo no viene la de fábrica Voy a poner una pintura, a ver qué pintura le pongo Ya que no hay, ¿eh? Joder Es azul, azul del bosque Vale, la he liado, pero bien Me he quitado el franco Ha llegado a su destino ¿Ha llegado? Hay actividad enemiga cerca Un miembro de la unidad con subfusil Está solo Mira en el helipuerto Veo un segundo objetivo Métame aquí y lo he marcado Objetivo eliminado No quiero que me vean los coches Un dron en el aire Puedo ver un grupito de objetivos Veo un soldado Aquí veo un grupito de objetivos Donde el punto de control Lo he puesto de amor extendido Voy a ponérselo ya Diez balas más Bueno, esto más Piezas Pensaba que iba a ser un drum Diez balas más Ah, no, pues mira Para el mío no vale Para el M4 Solo vale para la... Lo he dicho Para la M4 Un coche, cuidado algo Algo culo Tengo que tener cuidado Con los coches Que puedan venir de... De los enemigos Vamos a poner el papel Y los matamos desde arriba El quinto objetivo Con las MK Son cinco, tío Cuidado tú ahí Abre el fuego desde ahí Con el... Ya no como Vale Tengo que acá uno para ti, ¿eh? ¿Vale? ¿Debrimos fuego ya? Sí Está en posición Es que ya me estaba... Ya me estaba descubriendo El chiquita Muerto ya está, ¿no? Despejado Puedo pilotarlo Tomata solo ya, tú Estas armas Pero... Si... Ya lo sé, tío Pero yo no sé Dónde cogen estas Las miras Eh, misil, misil Que viene para acá, ¿eh? Guiado Ah, no Porque ha pegado Porque ha pegado en el árbol, ¿eh? Misil, misil, misil En el árbol Está bien Porque pegarle los árboles Otro No, ha estado ya aquello, ¿no? Creo Y aquí también es tarde, llébaco Vamos a ver el paracaídas Que me tiro Vamos a ver ¿Cómo que hemos perdido la misión? ¿Hemos perdido la misión? ¿El qué? Me pone muerto en combate Pero tú has seguido con la misión, ¿no? Te la hará en una secundaria A la entrega Reposo Vale, tela Caigo y me mato Pues si el francotelado de 7, ¿cómo has sentido? ¿Qué francotelado tienes a la munición? A ver Con la habilidad También cuando las tengo Empiezas El tambor Me estoy chitando a él Él está al último nivel Ya, tú El dron A ver, a ver Mi dron ahora Las mejores son de IV-15 Por ejemplo, el PM Tengo señor No falta el señor La pistola vengala Aunque la pistola vengala Tampoco creo que... Hostia, que cheta El dron puede llevar un explosivo grande Que se detona a distancia Equípalo en armamento Sí, eso sí que lo vi Tiene un helicóptero Sacamos el dron Dron G-Hand Ya está Tío, nos queda por descubrir el AK La MP-7 Guau, que me encanta, chaval Si se reemplaza la pistola Pues bien, estaría bien Pues seguramente reemplazará un arma Sí, nos reemplazará el arma, claro La MP-7 La MK-249 Mira, el 9mm C1 Que es la que lleva la Frost En el Rainbow Six Luego nos queda el... Guau El Dracuno Es la SVD Es una máquina La K-47 O nos quedan armas Por descubrir una patada, eh Y Franco Por... Por sacar... Luego todas las armas que ponen ahí son DLC, ¿no? O algo raro Que ponen ahí como si fueran Cabezas y otra... Ahí abajo salen como... Ramas de una planta ¿Qué es el Enderacer, no? Supongo Tiene la pinta ¿Qué idea? O skin No, tiene pinta de ser skin Porque es la M... La P-90 con... Creo que tiene que ser... Al final del todo salen De las armas que tienes a la derecha Al final del todo salen Creo que son las mismas La K-12B Son como skin Junto a un campamento Quiero probar Me he comprado el... El Drone alborotado Pero como que no hacemos bastante ruido ya Nosotros solo Supongo que si... Hace ruido Y la IA va a... A ese sitio a investigar A ver qué Ahí te quitas tú de sitio Para poder entrar Y dejar grupos más pequeños Recuerda que le cuentas Cinco tíos juntos Te vas a una esquina Le hace ruido Se va a la esquina a ver Tendré el pulso Puedo ver un soldado Está solo Ahí, donde el mortero Vamos a ver Como va a funcionar esto Genial Morteros Me estás haciendo ruido Sí, pero no... ¿Cuánto tiempo tiene? Enemigo 5 He escuchado como un zumbío O algo así Sí, ya no me dejan hacerlo mal Veo un soldado de la unidad En el puesto de guardia Pero no se ha movido nadie, ¿no? Ni ha hecho nada Que yo sepa No, es que lo ha hecho de cerca Para ver qué botón era Ahora sí, ahora sí Se ha puesto en alerta Tres ¿Quién será? Está diciendo Hay avispas por aquí Y no avisas por radio Porque hay un tío que no está alerta Tío que es cheto, tú Pues mira, mejora eso Lo siguiente mejora es a 30 metros Pero se han movido A donde tú querías Pero es que a lo mejor no llega A lo mejor A lo mejor Bueno, claro Te han dejado espacio Para... Se han distraído Sí, lo ha hecho Porque mira Lo hice detrás del edificio Mira, venio A este tío que estaba al lado Y al otro No se han descojonado ni Ah, entonces sí Y me voy a dejar también la batería Aquí tengo batería infinita Ah, eso es lo bueno La señal No existe en la infinidad Al mejorarla Es por uso Mira, por ejemplo Mira Drone en vuelo ¿Ves el que está dentro del barracón? Sí Aquí está mi drone ahora mismo A ver, espetito No lo veo ahora Ah, sí A ver No Ah, sí, te veo Te veo El del barracón, sí Paragón, sí Sí, te escucha hasta el de arriba, chaval Lo que me lo haría Es que me pusiera todo junto Y tira un drone con eso de C4 Y revienta el C4 o C4 o C5 junto A ver qué pasa Yo lo que Encontraría que hizo Lo que se compra ahí Sí, como lo haría que Solo por destruir Los putos helicópteros pesados Qué pena Objetivo muerto No le da chicha a esta gente Estamos bien, todo bien Retrocede, que te ven Y si, para otra vez Eso no te las ves ¿Pensará? No No Y ahora está Me va a ver que está Ah, no pasa Todo Cuidado que ya lo tienes ahí, eh En la puerta No le doy ni una Quiero jugar con vosotros Quiero probar mis armas Ya están por llegar Ya están por llegar los repuestos Vamos a liarla aquí Parda Eh, que tiene Que tal tiene un misil de esos Cuidado, eh Que va para ti Muerto Cuidado, cuidado Déjate Bien Vamos a dar Vamos a hacer A la pardada Vamos a hacer Al sarapada Vamos a hacer Al sarapada Se van, se van, se van Me dejan revivirte tranquilamente Venid, venid Vamos a luchar, cuidado Buah, la M4 Está buena chetada, chaval Viene otro coche, corre Bueno, 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 bueno ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Dios! Con dos coches que han venido Más otro viene en camino Que vengan, que vengan Dele granadas ahí a punta pala Cuidado, que va a granada Cuidado, que va a granada No te acerques muy payado No te acerques muy payado No te acerques a los coches No te acerques a los coches Que va a granada Cuidado, cuidado, cuidado Me han pillado de milagro A mí también Era para probar las armas Si le ponemos 30 balas no te digo que no vaya bien Pero no sé, 20 balas Almas tan rápidas O sea, son 3 o 4 Deja el botón pretado y has tirado la ráfaga ya Una vez que consigamos los cargadores Yo creo que sí De momento voy a tener que poner la MK17 Como llevas tú Porque ya te digo Tienes 30 balas, ¿no? Sí Aunque hay 20 balas ahora mismo Y ya está Haces una ráfaga y Y se han acabado las balas O sea, no hay más ¿Tanta bala te puedes cargar a 3 o 4 De eso juntito? Claro, con 20 dejetivo disparaba Tenía que estar todo el rato cargando O sea, se vea Lo primero que voy a hacer antes de acabar Vamos a cambiar de arma Que luego se me olvida mañana MK17 Le voy a poner el tambor El extendido 30 balas Bueno, no está 30 balas, ya son 30 balas 30 balas son 30 balas El grado no ya Se nota Ahí está Rafa, aquí Así que nada, muchas gracias Rafa Por haber estado en el directo de esta noche Te vemos acompañar en esta aventura Y más que vendrán Y más que vendrán, exacto Y nada, chavales Mañana nos veremos por aquí Ya jugaremos con Rafa más días Estaremos dándole chichitas al juego, ¿vale? Ya hoy hemos dado un directo ya de 5 horas, creo O sea, sea, sea un directo, bueno, más Es un directo ya Ya de los épicos, ¿vale? De los que decimos Que nunca está 5 o 6 horas por ir jugando Pues toma, 5 o 6 horas por ir jugando Para que veáis Así que nada, chavales Nos vemos mañana Hasta mañana, chao, chao Gracias, chao 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 Gracias.